y tengo acá una Echo Sphere, vamos a darle más las subdivisiones, ahí más o menos y vamos a pasar al modo esculpido vamos a agarrar esta herramienta esta es con la que más se nota ahora no tengo que desconectar la tableta, lo voy a hacer con el mouse pero bueno, tenemos más que nada lo que es el Grab a diferencia del Elastic Reform para realizar este tipo de formas yo sí quiero sacar un cuernito de acá voy a usar el Grab, pero si nosotros pasamos a Lady Mode voy a ver que muevo el pixel y voy a estirar el vértice, digo y voy a estirar mucho acá la malla en cambio, a diferencia con el Elastic Reform puede de manera más pareja y no se estira tanto los vértices ni los bordes entonces queda como un poco más limpia la malla pero igualmente todo esto nosotros nos esforzamos mucho en estirarlo vemos ya que se empieza a romper mucho la malla yo por ejemplo acá estiro este vértice pero ya acá no me deja realizar ninguna modificación porque acá en este trayecto no hay ningún vértice entonces nosotros en este caso lo que vamos a hacer es aplicar un Remesh que sería como volver a hacer la malla del objeto ponemos más o menos una cantidad sobre la cual nosotros vamos a trabajar vamos a ver el 0.06 esto nos va a hacer una división de la malla en 0.06 centímetros más o menos le damos a Remesh y vamos a ver si ahora volvemos a Lady Mode como nuestra malla pasó desde la geometría que tenía y acá vemos como todo este sector que es el que principalmente se había afectado con la herramienta Grab que yo había utilizado ahora tiene mucha más geometría entonces yo ahora acá podría tranquilamente venir y volver a agarrar el Grab por ejemplo en Sculpting sí, ahí está pasa que me queda una parte de la pantalla fuera del monitor entonces no veía los botones además son todos quads eso también es un buen detalle yo había puesto un Ecosphere que son todos triángulos las caras y al hacer el Remesh me lo pasa a quads y no me lo va a hacer todos quads parejos sino que va por ejemplo a veces me va a poner estas formas acá medio raras todos quads pero son quads y son planales claro son quads está bien pero no para determinadas cosas está tan bien no hace falta entrar mucho en detalle porque no, no no, pero para que sepan eso de que si para ahí deforman mucho y la malla queda mea mea rotita el Remesh la recalcula ¿sí? y si a esto después pongámosle que esto sea algo ¿no? y le hace un subdivision surface y un smooth y zafa si, ahora le podemos agregar acá directamente si vamos al logic mode le damos un jade smooth si queremos vemos que se ve así un poco más prolijo vamos a ir al al sculpt y con la herramienta smooth suavizarlos bueno, yo estoy con el mouse así que lo hace bastante fuerte pero bueno más o menos se entiende lo que quiero mostrar si, si, si bajando la potencia esto es lo que tiene que trabajar con el mouse que todo esto si no todo esto hay que hacerlo manual se puede pero lleva más tiempo si si le damos con el smooth queda un poco más prolijo puedo volver a dar un remesh si quiero y acá de vuelta también podemos acá si me deja ya seguir trabajando con la herramienta grab cosa que antes no me dejaba porque no tenía vértices en el medio y podemos seguir así modificando las geometrías de nuestro objeto todo el tiempo que queramos esto esto de remesh se usa más que nada bueno para todo lo que es sculptido orgánico sculptido de personajes y eso se usa mucho pasa que después pasa por un proceso de de retopología donde se hace toda la malla manualmente de manera prolija y limpia para que queden bien los quads todos alineados todo prolijo y tenga un buen funcionamiento en base a lo que lo vayamos a utilizar claro bueno pero bueno era para que sepan donde está el remesh en el modo sculpt nada más si esto para lo que tener una idea una herramienta más si y acá le falta smooth por lo que veo ¿no? a la Susan esta podemos haber aplicado el smooth surface y para evitar estas no no roturas pero todo este estirado ahí que parece que falta algún vértice o algo con el remesh se puede hacer siempre tengan en cuenta cuando estamos más que nada trabajando con el modo sculptido de ir guardando distintas versiones porque bueno al poder deshacer cierta cantidad de pasos con el sculptido lo gastamos muy rápido y siempre está bueno cada tanto ir guardando e ir probando los valores de remesh que veamos más convenientes para nuestra para nuestro objeto porque a veces capaz le damos demasiado remesh y no es tan necesario tener tanta cantidad de de vértices con nuestros objetos y podemos hacerlo con una geometría más sencilla y así ahorrarnos memoria y rendimiento en la compu tema render por si alguno tampoco no se no se lo acuerda o algo más que nada configuración básica para para hacer un render recuerden para hacer siempre un render lo que siempre vamos a necesitar bueno es un objeto al cual hacer el render claramente en su efecto que no tenga si no tenemos ningún objeto que emita luz alguna luz para que el render no salga oscuro y si o si lo que vamos a necesitar en nuestra escena es una cámara porque sin cámara no hay render entonces nosotros vamos a agarrar nuestra cámara yo voy a apretar acá y aprieto el 0 para posicionarme en la cámara voy a ajustar la cámara en especial que yo le quiera hacer el render en este caso se la voy a hacer al conito al cilindro este y recuerden al momento de hacer el render hacerlo en 1920 por 1080 va a tener una buena calidad de imagen guardarlo en su preferencia como jpg recuerden seleccionar una carpeta de destino con las dudas también y dentro de lo que es el sistema de renderizado si usan Eevee o Cycles recuerden configurar las luces acorde al sistema de render que vayamos a utilizar en este caso yo estoy usando Eevee lo voy a dejar así como está no voy a modificar nada en cambio si uso Cycles lo que voy a modificar ahí se me colgo todo ahí está en cambio si uso Cycles que si lo dejo para que se vea el salvio se me atrova la transmisión así que voy a pasar de eso si uso Cycles lo que voy a bajar va a ser los samples en este caso porque 4096 samples como vimos el otro día para los renders que nosotros vamos a estar haciendo ahora es un montón y le va a llevar muchísimo tiempo que va a requerir que la computadora esté encendida y trabajando preferentemente únicamente para hacer renders así que lo vamos a bajar siempre a un valor de múltiplo de 2 podemos bajarlo en este caso a 64 por ejemplo 128 valores múltiplos de 2 y una vez que tenemos más que nada en lo que es en la parte de render que es como va a ser el render acá podemos cambiar en el viewport que es como lo vamos a ver nosotros también acá en el viewport podemos cambiar una vez que tenemos cambiado los samples tenemos la resolución 1920-1080 una buena resolución una buena calidad de imagen hacemos la parte de renderizar imagen yo la voy a hacer en Eevee vamos a renderizar imagen esto va a tardar como es en Eevee simplemente unos segundos Agus me disculpas que te interrumpa un segundito sí te estoy descargando las naves espaciales y los astronautas ¿te los paso por Whatsapp o por dónde te los paso así los tenés para abrir y incorporar en un ratito pasamelo si quieres por Whatsapp ah por Whatsapp y lo tenés en la compu sí sí lo tengo acá en la compu listo 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 y una vez que tenemos el render abierto se abre esta pestaña de render esta ventana de render nosotros vamos a save as y seleccionamos la carpeta donde lo queremos guardar y le ponemos nombre también entonces así nos aseguramos tener un buen render en este caso yo no tenía materiales ni nada se ve todo gris pero bueno se ve la cámara y las dos luces que justo estaban integrando mi escena eso es para sacar render y recuerden también que creo que lo mostré antes hace un ratito pero con las dudas lo muestro de nuevo que si quieren sacar una captura de pantalla de todo lo que se ve en nuestro render y eso si ponemos la vista así con cuatro objetos podemos venir acá a window save screenshot y lo mismo nos va a decir seleccionar una carpeta de destino le ponemos el nombre y ahí nos va a guardar todo lo que tengamos en nuestra escena abierta ya sea el de lowliner la parte de acá del costado esta otra pestaña también todo lo que esté en nuestro render abierto se va a ver quedó abierto ahí como quedan espacios así abiertos a ver qué objetos tenemos acá son todos cubos no sé si habrás usado un cilindro o un cubo pero bueno no importa yo voy a usar un cilindro como ejemplo supongamos que me pasa como a ella tengo ahí me falta un polígono acá y necesito llenarlo y supongo que no quiero hacer el grid ni nada quiero simplemente cerrar ese hueco yo lo que tengo que hacer es seleccionar bueno en este caso todos los vértices que componen a este polígono y aprieto la tecla F y me lo llena así como un fill de llenar vemos si me falta hacia acá supongamos tengo acá el espacio este yo selecciono los cuatro vértices que son estos dos de acá y los dos del otro lado o a veces si apretamos la tecla alt y le hacemos clic nos va a seleccionar todos los vértices que componen a ese polígono que falta en este caso los dos arriba y los dos abajo y también si apretamos F nos los va a llenar te dan en cuenta que si yo por error que es posible que pueda suceder yo selecciono esos cuatro y sin querer aprieto un quinto vértice yo si aprieto F me va a generar que en muchos casos una forma dentro un polígono más dentro de lo que es la geometría del objeto y va a hacer que después tenga cierta visualización errónea al momento de verlo con un shader pero bueno eso es para rellenar esos huequitos que nos pueden quedar si llegas a pasar esto de que borramos un polígono sin querer pero bueno más allá de eso igual está bien igualmente en la vista de shader pasa bastante desapercibido pero si hacemos un render donde entregamos luces vamos a ver que acá se produce sombra que no debería y aparte se va a ver con mejor calidad el render y ahí se va a poder ver bien esa cuestión pero bueno tenemos acá la mesita bien cada uno de su colección a escala le pongo por también el hombrecito del material bien tenemos un banquito también bien subdivision surface jaymoor digo bien y tenemos esos tres objetitos nada más recuerden que no te haces pero bastante bien igual esto es un material listo esto ya nos vimos y creo que ahí las de acá lo vimos y esto ya es cuatro meses pasado no sé si sube algo nuevo que haya falta revisar a ver bueno yo creo que si queda alguno alguna ya luego en la versión en video sí me parece que están todos pero bueno más o menos también para que las correcciones de uno también le sirven a otro eso es aplicable a todos a veces algunas cuestiones las nombro en un trabajo y en otro no pero es más que nada para no ser repetitivo sí perfecto dejo entonces Juan de compartir un segundo si ordeno acá y paso lo que es Sketchfab bueno no sé si estoy logueado y descargo acá lo que me pasaste bárbaro bueno mientras ahí abre una escena Agus yo tengo acá una tierra procedural y les iba a comentar lo siguiente si yo me paso al modo de visualización de Cycles el 4 lo que va a suceder es esto que va a ser lo de los puntitos los famosos pases del render y va a ir renderizando la tierra se acuerdan que yo este shader se los mostré la vez pasada como un ejemplo que es un shader que sacamos de ahí de Blender Key y si nosotros tocamos acá esto es lo que les mostré la vez pasada a modo de ejemplo que les decía no vamos a hacer este shader y otra vez lo traje a modo de ejemplo para ver algo ven que ahora estoy en modo que se llama Workbench este modo donde es el más lisito el más rápido el que no no hay que hacer nada pero fíjense todo lo que tiene montañas o sea que son elevaciones acá dice luces de la ciudad es todo procedural ¿no? procedural habíamos dicho que eran fórmulas matemáticas a diferencia de la tierra que están haciendo ustedes que le pegamos unas fotos de la tierra digamos unas imágenes en bitmap acá está calculando ¿no? y esto es algo que les quería comentar fíjense que acá la tierra propiamente dicha es todo esto y así son un montón muchísimos nodos ven nodos nodos por todos lados entonces ¿qué va a pasar? lo que va a suceder es lo siguiente yo voy a volver al modo este de Workbench voy a pasarme por ejemplo a la vista en quads que es algo que ahora vamos a utilizar Agustín nos va a mostrar cómo cargar un objeto traerlo no de Blender Kit sino de otro lado ¿no? una de las cosas también que al menos a mí me pasa no sé si a todos en Blender Kit que cuando estamos en Quad View no muestra las cosas ¿sí? y en cambio cuando yo me vengo acá a la vista de un solo viewport ahí sí lo muestra ¿por qué? no sé pero así me funciona a mí entonces tengamos en cuenta que en Quad View van a pasar algunas cosas distintas a tener un solo viewport porque esto está mal yo diciendo completamente con Blender en esto que Quad View es un solo viewport en vez de ser cuatro ese es el problema que tiene entonces si yo quiero trabajar en Wireframe voy a trabajar en Wireframe en todos los viewports siendo que en todos los programas de 3D uno puede ponerle cualquier tipo de visualización a cualquier viewport ¿eso qué implica? bueno implicaría que yo para seleccionar cosas trabaje en modo polígono en los tres de las vistas y en la perspectiva que tenga una visualización por ejemplo en Cycles si se fijan acá yo vengo acá al medio como no puedo mover o sea no puedo hacer incluso si estoy haciendo un auto el viewport del frente tendría que ser más chiquito y el del lateral más largo bueno ahora ¿qué pasa cuando yo toco me paso a Cycles? lo va a hacer de esta manera más lento porque lo tiene que hacer cuatro veces entonces va haciendo de a poquito uno uno y les va dando un poquito de atención a cada uno y acá voy con esto que tiene que ver un poco con lo de las compus que estábamos hablando con lo de las GPU yo me voy a pasar a EV ¿no? ¿sí? fíjense lo que tardó nada ¿ahora por qué? voy a cerrar esta escena reseteo digamos tengo la cajita vuelvo a abrir la misma escena ¿no? la tierra procedural vuelvo al quad view ¿sí? y ahora vengo a EV ¿qué hace? guarda en una memoria la versión bitmap de lo que está haciendo todo ese shader esa memoria se llama caché y también ocupa lugar vieron que yo salí de la escena la cerré no estaba más ¿sí? si yo cierro blender del todo por ejemplo ahora ahí sí borró absolutamente todo incluso esos calles que guardan la memoria ¿sí? entonces son temas técnicos pero muy importantes vengo a tierra procedural que es recent files acá es lo último que estaba haciendo vengo a mi quad view y me paso a EV sabiendo que la tierra es procedural ¿no? y fíjense lo que pasa ruedita pensando ¿no? y claro ¿qué está haciendo? está convirtiendo todos esos nodos en una imagen que pega como si fuese un bitmap que la pega a la tierra cuatro veces desde cuatro puntos de vista distintos ¿no? bueno ese proceso se llama bake y el bake lo hace automáticamente blender nosotros no tenemos que hacer nada ¿se acuerdan lo de bake viene de cocinar ¿sí? el término viejo viene de de la arcilla ¿no? la escultura en arcilla vieron que uno hace la escultura en arcilla le pone esmalte y ese esmalte después si yo lo golpeo si yo lavo la taza le paso la virulana que se yo se sale entonces para eso la metemos al horno eso es bake es cocinar entonces de ahí viene eso de que ese shader que es procedural lo dejo fijo como si estuviese esmaltado y lo metí al horno y saqué mi tacita decorada es lo mismo entonces de esa manera es que a veces puede tardar mucho este proceso acá fue bastante rápido sí porque bueno son un montón de nodos pero no son tantos ahora en una escena compleja si yo agarro por ejemplo a ver que tenga que cargue alguna pulenta pulenta no ah o cosas que tienen también muchos shaders no si hay eh a ver creo que esta puede ser vamos a poner esto muchos shaders como un auto por ejemplo tiene un shader para una cosa para la otra para esta para aquella fíjense ahí está haciendo el bake ven que ya hay algunas cosas que las pintó ahora hizo el chasis está haciendo cositas que podía estar adentro ni siquiera vemos me paso acá y ya tengo los bakes hechos esto puede tardar y lo que digo es que ocupa memoria ocupa memoria cycles nos lleva tiempo ah no tiene luz esto bueno este es un objeto solo cycles nos lleva tiempo ¿no? y como ven va haciéndole un poquito a cada una hasta que queda bien y Evie hace ese proceso que se llama bake también están estos shaders que son procedurales y una de las cosas que vamos a ver es cómo entender la iluminación ¿sí? cómo entender la iluminación con los shaders procedurales ¿por qué digo esto? porque si yo tengo el objeto que es así muy brilloso spoileo ahora nada más lo vamos a ver bien lo que viene el objeto así no veo bien la iluminación porque mi objeto me confunde y si yo le pongo un shader que me permita a mí ver la iluminación entender los rebotes de luz y las sombras y ver cómo es bueno de esa manera yo voy a poder hacer las dos cosas a la vez que es lo importante para nosotros por un lado ver la apariencia del objeto y por el otro lado ver la iluminación ¿por qué es importante esto? porque yo no voy a hacer un shader para mi escena yo voy a tratar de hacer un shader lo más correcto posible ¿qué quiere decir? que yo hago una silla y esa silla se tiene que ver bien en cualquier escena puede estar la silla la intemperie iluminada con HDR puede estar la silla en interiores con determinadas luces puede estar la silla con colores siempre hago este ejemplo imagínense que yo me pongo a pintar un cuadro pero en vez de con una luz blanca estoy pintando con una luz roja yo pinto y me está quedando espectacular el cuadro pero está iluminado con una luz roja después cuando lo llevo a la galería y lo cuelgo no tiene nada que ver los colores con lo que yo veía entonces tenemos que ver con una iluminación neutra y con unos shaders neutros tenemos que ver cómo se va a ver nuestro objeto si eso es lo que vamos a ir viendo iluminación y shader ya dijimos que son una unión perfecta ahora nosotros la queremos desarmar y queremos tener una iluminación para ver los shaders y unos shaders para ver la iluminación que eso es lo que vamos a hacer cuando veamos procedural ¿se acuerdan que la vez pasada yo agarré una caja la corté metí un torus y le puse unas luces y era todo gris y ahí veíamos solamente la iluminación ¿sí? bueno eso es lo que vamos a hacer la que viene nuestro ATP va a ser de shaders procedurales y esos shaders los vamos a hacer de esta manera para ver la luz vamos a tener unos shaders especiales que son los más básicos del mundo ¿no? estos de acá y para ver el material vamos a tener también unas luces que van a ser lo más neutras posibles si después yo le pongo una luz verde una luz roja y qué sé yo yo no voy a mapear o sea no voy a darle la textura a las cosas con luces de colores piénsenlo de esta manera como si yo estuviese pintando con una luz roja si yo no voy a pintar con una luz roja después yo venderé mi cuadro y que lo cuelen y lo iluminen como quieran y que se vean los colores como se vean pero yo tengo que pintar en unas condiciones en que sepa qué colores estoy poniendo eso es lo que vamos a hacer la que viene yo acá tengo mi escena de la tierra y la luna yo creo que este es el trabajo que yo presenté incluso cuando cursé la materia tengo la luna con su shader la tierra con su shader y un pequeño amarillo que la agregué yo aparte y ahora lo que vamos a hacer que bueno estuvimos viendo lo que algunos ya estuvieron haciéndolo como agregar materiales de otras librerías como agregar objetos de otras librerías tenemos la opción rápida como siempre que es usar blender kit pero en este caso vamos a ver como importar objetos descargados desde en este caso por ejemplo sketchfab que es una de las tantas librerías que hay online que tienen mucha variedad de objetos gratuitos y también pagos pero nosotros nos vamos a enfocar simplemente en los gratuitos para descargar para que podamos integrar a nuestra escena como bien sabemos nosotros nuestros archivos blender tiene un formato que cuando lo guardamos termina en punto blender ahora bien si nosotros queremos agregar un objeto desde una librería siempre tenemos que tener en cuenta el formato en el cual está el objeto yo acá tengo distintos objetos están todos comprimidos los descomprimí y me tuve que poder ver a ver qué formato tiene cada objeto para saber en qué formato lo puedo importar a mi escena por ejemplo tengo station space station modules entonces yo voy a ver que dentro de esta carpeta tengo todo lo que es las texturas todos los jpg con las texturas y a su vez tengo el source que es un archivo fbx entonces yo ahora voy a saber que space station modules es un archivo fbx entonces yo voy a ir acá a file esto también lo hicimos cuando importamos la cabeza a nuestra escena también por ejemplo y buscamos fbx en este caso está acá estos son todos distintos formatos los más usados son fbx obj glb en ciertos casos también ostl también son como los más usados pero bueno los mayores son obj o fbx los que son objetos estáticos y usd también usd ahí está entonces vamos a hacer import no export exportar si yo quiero sacar esto en el formato de acá seleccionado pero nosotros vamos a agregar no sacar entonces voy a buscar fbx que es el objeto que yo tenía ahí voy a la carpeta de descargas space y era space space modules y voy a la carpeta source y acá me va a dejar importarlo el objeto ahí metido adentro de mi planeta entonces lo voy a mover voy a ver que le falta las texturas si no sin texturas o estas cosas entonces lo que vamos a hacer nosotros tiene un montón de partecitas vamos a aceptar de ver qué parte es de cada imagen que tenemos vamos a la parte de shaving vamos a acercarnos acá para mirar vamos a empezar a ver qué material es el que le corresponde según las imágenes que nosotros tenemos que no tiene el nodo ni siquiera colocado es un problema porque habría que hacerlo manual a ver qué tenemos acá entonces tenemos el albedo esto es un mapa web completamente uso tenemos acá este sería el normal el que va el especular y la textura bueno ahí está los nombres igual ahí está la metalicidad emisión normal albido perfecto vamos entonces nosotros todas estas imágenes a meterlas en nuestro modelo descargado de sketch puede pasar que a veces tengamos que ordenar las texturas de manera manual como este es el caso como a veces no ya viene todo armado y prolijito y no hace falta hacer todo este trabajo vamos igual a poner no voy a poner todas vamos a poner algunas si yo arrastro si porque normalmente pasa esto por eso lo estamos analizando porque es algo que viene 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 el nodo agregado pero está el nodo en blanco en este caso no estaba ni el nodo opuesto vamos así de a poco ven como ya por más ya tiene color vamos a seguir agregando voy a agregar algunas nomás vamos a ver el de millón millón con millón bueno acá tenemos los nombres igual también el color que lo indica el color amarillo del nodo con el nodo amarillo vamos a agregar los demás tenemos el metallic también claramente lo vamos a poner en la metalicidad porque no siempre a veces se puede usar un valor sino a veces las imágenes se pueden usar como referencia para que tomen valores vamos a mover esto acá que me lo unió ahí yo no quería entonces lo deshacemos lo separamos y lo conectamos acá metálico con metálico y ya hay más o menos está tomando más color por suerte acá es una simple imagen que la conectamos y ya está en muchos casos hay que ajustarla y ver qué coincida justo para el lugar en el que está pero bueno ahí vemos que ya más o menos está nuestro objeto claramente al ser una escena en el espacio se ve medio oscuro pero bueno ahí dentro de lo que es la vista de material podemos ver que esta imagen que vemos acá que acá no se entiende nada lo que es claramente según cómo está mapeada esta imagen se va a proyectar sobre cada uno de estos vértices sobre estos estas caras sobre cada uno de los polígonos de este objeto ahí ya más o menos tenemos el objeto que vamos a ver también si yo muevo uno voy a ver que no está ni emparentado ni nada ahora entiendo también porque era gratis el objeto entonces vamos a agarrar ahí vamos a seleccionar acá todos estos seleccionar este otro no solo al revés si me queda este como lo que trabajo ahí voy a emparentarlos como habíamos explicado antes ahí está si yo selecciono acá uno y ya muevo todo junto por algún motivo vamos a borrar este de acá vamos a borrar este de acá vamos a ponerlo transparente si selecciono todo y no me queda nada afuera ahí está porque ya ha duplicado por algún tipo entonces ahora si volvemos a la vista de material y seleccionamos nuestro objeto lo podemos mover y ubicar en nuestra escena tengan en cuenta que esto de que los objetos ya les digo tengan la textura en cualquier lado y cosas y sí pueden pasar vamos a tener también siempre que ajustar el tamaño y la escala normalmente si está hecho en medidas entre comillas reales se puede aplicar bien a nuestra escena si estamos manejando el mismo parámetro de medidas pero como yo acá incluso estoy trabajando con una tierra que está hecha en tamaño en unas dimensiones grandes como acá de 200 metros pero igualmente tiene aplicada su escala esto si quisiera que se vea en mi escena depende de la medida aparte encima teniendo en cuenta que estamos en el espacio quizá ver muy poco tendrá que escalarla un poco evitar que haga sombra porque se vería raro y ubicarla ahí por ejemplo no se vería tampoco porque es un objeto muy oscuro para lo que es la escena siempre podemos igual aprovechar que tiene un emision de última y subirle la potencia a ver si así podemos hacer que se vea un poco más en nuestra escena algo así a ver bueno se ve pero se ve demasiado algo ahí ahí más o menos por lo menos para saber que está ahí en nuestra escena ya les digo una escena en el espacio claramente va a estar oscuro pero bueno lo tenemos ahí lo mismo por ejemplo si yo quiero importar hay uno de los objetos de escalón que está en formato ovej que no no es una oveja grande que sería cuál de todos el satélite ahí está de nuevo tenemos la carpeta de texturas que acá como yo estoy buscando un objeto en formato ovej la voy a ver vacía y la carpeta source tengo el satélite acá para encontrar un objeto cuando lo perdés lo que estaban preguntando ahí en el chat supongamos que bueno yo acá como estoy trabajando en dimensiones grandes puede pasar que si saca un poco el zoom me pierda me voy ahí y no sé dónde estoy parado yo lo que puedo hacer siempre es por ejemplo no lo veo ni en pantalla ni nada puedo apretar acá porque lo quiero localizar la tierra la selecciono y con el punto que está ubicado en el teclado numérico o sea la derecha no el que está dentro de las letras aprieto y me va a centrar la cámara sobre el objeto que yo tengo seleccionado y en cambio si yo por ejemplo también me pasa lo mismo que me pierdo o pierdo un objeto como bien ahí estaban diciendo en el chat justamente shift y me va a centrar la cámara dentro de lo que es la escena para que todo lo que esté en nuestra escena sea visible ya les digo es muy práctico aparte como venía nombrando antes tenemos muchos objetos sin nombre o que tenemos cubo 1, 2, 3 y 4 si yo aprieto en cubo 25 y hago punto va ahí la cámara hacia el cubo punto 25 y ahí voy a saber cuál es y ahí lo voy a poder nombrar ahora bien yo importé mi objeto en formato obj vamos a sacarlo dentro de la tierra y vamos a ponerlo acá a ver cómo se ve y vamos a ver que también le faltan las texturas entonces vamos a la pequeña shading vamos a ver qué contiene mi carpeta de satélite obj texturas y acá tenemos el normal el albedo el emission el rockness el metálico el opacity lo mismo que hicimos recién o sea empezamos a a tirar uno por uno y a unir para saber con cuál vamos yendo será así ya tengo el color ya les digo muchas veces puede pasar que tengamos que hacerlo manualmente muchas veces ya va a venir armado y así vamos a ir poniendo todos nuestras nuestras páginas como textura dentro de nuestro shader va a ir uno por uno va a ir cargando tenemos el rock es el normal metal para todos nuestros que tengamos acá todos los recursos que tengamos en nuestra librería y podamos usar para que parezca lo más realista igual en este caso va a ser un objeto que no va a estar muy perceptible porque va a estar perdido en el espacio y vemos que acá ya está todo todo unido si abrimos acá vamos a ver que nuestro objeto ya es todo uno está todo en la misma malla o sea no tenemos que aparentar ni con unir ni nada incluso si vamos al edit mode vamos a ver que nuestro objeto está todo conectado uno con otro está hecho todo en vez de quads como nosotros solemos trabajar está hecho con triángulos vamos a ver la geometría del objeto y podemos seguir continuando en nuestro layout buscando nuestras entélites y lo podemos seguir escalando recuerden también aplicar la escala siempre después de que tengamos escalar y ubicarlo en nuestra escena podemos ubicarlo más en un primer plano si queremos algo ahí para que se vea entonces yo al momento de hacer un render debería algo así por ejemplo y ya les digo tenemos distintos formatos en este caso la mayoría de esta librería venían en formato obj fbx y había uno que era glb que decía que era un objeto animado por eso viene en formato glb vamos a importarlo vamos a nuestra carpeta de descargas glb un astronauta tenemos tenemos también la carpeta de texturas nuestro objeto glb vamos a ubicarlo en nuestra escena estamos acá es súper pequeño se ve que está realmente hecho a escala está usando días bastante reales vamos a agrandarlo para que se vea nuestra escena de alguna manera obviamente no lo voy a poner a escala todo simplemente estoy agrandándolo para que se vea voy a tratar de colocar un lugar donde no proyecte sombra y voy a mirar en blender y en cualquier programa de 3D nosotros le podemos decir a la luz que o no ilumina el objeto o por ejemplo que no proyecte sombra eso van a ver que es bastante útil en algunos casos que hay objetos que les pedimos que no hagan sombra porque no nos importa de hecho no las calcula y una forma de optimizar escenas es esa justamente de que le decimos que la luz no afecte a tales objetos que tales otros no proyecten sombra y solamente nos quedamos con las luces sobre los objetos que queremos o con las sombras que queremos en este caso viene bien que no proyecte sombra ya lo vamos a ver pero es más del tema render ¿no? ok como veamos más el tema render y luces vamos a entrar un poquito en detalle en eso pero bueno vemos acá si yo vengo a mi astronauta veo que este si viene con los materiales aplicados veo que están bien colocados materiales básicos tengo el visor veo acá el mapa v de lo que es el traje del astronauta en este caso no tendríamos que hacer nada con el shader salvo que nosotros querramos hacer alguna modificación manual o no de lo que es la escena lo que podemos hacer es si yo quisiera por ejemplo que se vea un poco más esa astronauta podría de alguna manera buscar como poner una luz que no sea super visible dentro de la escena sino que simplemente me ilumine al astronauta una point ahí y vamos a poner un poquito adelante del astronauta a penitas quiero ver si puedo darle un efecto en el cual no se vea super luminoso pero si lo suficiente como para que en nuestro render se vea de manera correcta yo por ejemplo estoy trabajando con la vista de render acá tengo la última pelotita seleccionada estoy en en ibi y lo que hago también desactivo acá el overlay para que me desaparezca toda la grilla y puedas tener una suposición más precisa sin que me moleste visualmente toda la grilla esa entonces yo acá voy a subir la luz como estoy en ibi y como estoy trabajando con medias grandes lo más probable es que tenga que usar valores muy altos y ahí puse una luz que entre todos no parece tan artificial o sea si artificial porque en el espacio estaría mucho más oscuro pero no artificial en el sentido de que se note que hay una luz extra acá metida en la escena y logro así que mi astronauta se vea mucho más y no quede tan oscuro y tan perdido en las penumbres como dice nuestro amigo Wally y así podemos importar y exportar objetos siempre también recuerden a lo último guardar la escena en el momento de hacer el render fíjense que las resoluciones sean las adecuadas 1920 1080 es lo mejor que el formato sea jpg en lo posible png también es aceptado pero jpg preferentemente y digamos para hacer un render y vamos a ver que ahora cuando esto quede quede renderizado va a estar la escena integrada con todos los objetos que ahí estamos que descargamos de Sketchfab en este caso al ser en Eevee es mucho más rápido así que si yo ahora veo el render final y digo no me gusta que tan iluminado quedó esa base espacial puedo modificarla y hacer un render de nuevo lo mismo con el astronauta o con el satélite y una vez que yo por ejemplo quisiera hacer un render en mejor calidad como la que puede proporcionarnos Cycles ajustaría un poco la luz bajaría un poco las luces ya sabiendo como se verían posicionados nuestros objetos en la escena y ahí si pondría para hacer un render en Cycles que si ahora vemos como se ve a ver se va a durar mucho ahora se ve bien el hecho de que el astronauta está mejor iluminado y la base que está ya lejos está menos digamos iluminada después bueno lo de la atmósfera es un shader que anda bien en Eevee evidentemente en Cycles yo digo que viste que en Eevee la estación espacial se veía más iluminada y el astronauta menos y en Cycles se ve como tiene que ser la luz está más cerca del astronauta y menos de la estación exacto eso ya lo iremos a hablar pero la respuesta a la luz de los objetos el famoso olvido como son objetos descargados muchas veces tenemos que hacer este tipo de trabajos o sea nos ahorramos en buena medida el modelado o hacer bien el uvee y poner las texturas o sea nos ahorramos pasos descargando objetos pero a lo que queremos ir es que USD OBJ FBX y todos esos formatos cada uno tiene sus pros y sus contras sobre todo en el shading básicamente podríamos decir que nosotros descargamos las mallas si como en el caso del astronauta tenemos suerte que cargó así bárbaro vamos muy bien si no como el satélite que hay que buscar las texturas o ya como la estación espacial que está más desarmadita siempre va a ser que tenemos que acomodar los shaders a nuestro programa ¿por qué digo esto? porque por ahí en Blender el astronauta anduvo bárbaro pero si yo descargo después eso mismo lo meto en Maya por ahí el astronauta no lo lee bien pongámosle este si ciertamente los FBX se van a leer muy bien en los programas de Autodesk ¿sí? entonces por ejemplo si yo me pongo en SketchUp en Maya en Madbox o sea el FBX es de ellos o sea que lo van a leer generalmente bien el OVJ es el genérico digamos el USD es el de Pixar y todavía lo están como actualizando y haciéndolo que empiece a funcionar así es que una de las cosas que va a pasar es esa de que tenemos que arreglar cositas puntualmente en los shaders por este hecho que les decía los shaders la iluminación y el render lo hace el mismo programa el propio programa que estamos usando entonces es por eso que siempre vamos a tener que hacer algo ¿no? de hecho cuando nosotros de Blender que ya lo vamos a ver también exportamos un objeto en OVJ no va a tener el shader correcto del programa pongámosle que queremos estamos trabajando y le digo Agustín yo estoy en Maya pasame la tierra él puede exportar la tierra pero yo no voy a leer en Maya los nodos de shading de Blender eso pasa siempre ¿sí? siempre va a pasar porque el programa de 3D básicamente es eso es el shading la iluminación y el render ¿sí? entonces cuando descargamos objetos nos vamos a encontrar muchas veces con estas situaciones porque lo de que pierda la textura y aparezca así color chicle es un problema menor decimos dónde está y listo ahora el hecho de que si yo hice un vidrio en Blender y me voy a Lightway me voy a Maya me voy al que quieras siquiera no lo va a leer ¿sí? no lo va a leer porque ni siquiera lo intenta grabar porque sabe que es propietario del programa que estamos usando de las texturas así rosadas quería comentarlo porque es algo muy normal también usted yo guardé mi archivo supongamos que cambié lo que hice yo en este caso así de manera rápida tenía mi carpeta Space que tenía todo y lo moví todo y lo puse dentro de otra nueva carpeta sí en el mismo directorio pero está cambiado en teoría porque no estaba esta nueva carpeta antes lo metí todavía adentro entonces ¿qué pasa? yo cuando vuelvo a abrir mi archivo Blender el nuevo directorio donde están ubicadas esas texturas el programa no lo va a identificar automáticamente entonces va a aparecer así en rosa porque tiene texturas que están perdidas desaparecidas en este caso entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer es venir al shader en este caso al shader del satélite o crear que los nodos van a estar tal cual los tengo pero voy a tener que venir acá a Open Image y buscar nuevamente el directorio donde se encuentra esa carpeta y colocarlo de nuevo manualmente sí es algo muy normal por eso lo comento porque es de lo más común por eso les digo eso lo ves rosado lo ves chicle y no sabes por qué es es porque desapareció la imagen o porque la movieron de lugar bueno tenemos acá entonces lo que vamos a usar como suelo de nuestro diorama nosotros vamos a agregar solo dos paredes una acá al fondo voy a acomodar esto vamos a usar solo dos paredes esta cómoda va a estar más o menos ubicada acá voy a poner una pared acá una acá yo sé lo que vamos a hacer voy a directamente extruir de acá del suelo como del mismo modo también podría si no poner dos planos más como había hecho acá pero no vamos a hacer algo así sencillito recuerden siempre como recalcamos por el nombre y más ahora también que vamos a estar trabajando con materiales y ya bajo un objeto en una misma escena tener el objeto nombrado y ordenado vamos a poner habitación ahí está de un lado vamos a agregar una ventanita podemos hacer unos loop cuts si queremos para para poner la ventana pero yo voy a aprovechar y voy a poner un booleano también como para aprovechar las herramientas que venimos viendo menos aplicamos el modificador aplicamos borramos el cubito pues no lo vamos a usar más y vamos a ir ya la ventana aplicada ahora vamos a empezar a agregar algún otro objeto yo por ejemplo tengo un sillón que había dicho hace un tiempo lo tengo ya en formato ovejota directo para importar y ahora viene también por qué siempre recalcamos lo de tener todo ordenado porque por ejemplo yo ahora vamos a ocultar un segundo importé un sillón que tengo armado pero claramente no le puse nombre a nada claramente está también todo suelto o sea acá ya empezamos con el tema de bueno hay que empezar a ordenar a poner el nombre porque si no se va a empezar a mezclar todo yo voy a emparentar para empezar esto para formarlo todo junto no me acuerdo en qué tamaño lo hice una medida bastante normal esto lo hice muy chico lo voy a agrandar no el sillón está muy grande también el tema de las medidas pues miren tengo un sillón de 7 metros de largo más o menos ubicarlo en nuestra escena y acá sí le voy a poner silla bien ya vamos empezando a tomar forma con esto más que nada es para que vean también la integración de las luces vamos a ver un par de cositas vamos a poner no sé una biblioteca a ver a una que sea gratuita obviamente no me falta ningún ahí está a ver cuál podemos utilizar vamos a ver esta que de paso vemos que tiene otros objetos para quedar con esta bien mirá esto no lo sabía cuando querés tirar un objeto que te lo pones sobre un plano directamente si lo apuntas eso no lo sabía si sigue la normal del plano más bueno vamos a escalar desde el empty para que se escale todo junto porque está todo emparentado al empty vamos a ponerla y que se acuerden y que se acuerden de shift a s que era la combineta de shortcuts para hacer el apply del scale si si acuerden también de la de el scale o control a y eso funciona control a shift es para control a s si si eso también vamos a ya aproveché y me acuerdo vamos a aplicar la escala del sillón también escala de esto y le ponemos los shaders a las paredes y al piso así ya le podemos ir dando unos colorcitos dale vamos a hacer así porque tenemos nuestra librería ya que está bien con los materiales en teoría ahí va vamos entonces yo lo voy a hacer en ibi si vamos a jugar por ibi ponerle material al suelo vamos a hacer así un material acá vamos a hacerlo vamos a hacerlo también de blender kit por el pero echemos que tenemos acá para sacar materiales y vamos a poner wooden flor un piso de cualquiera total y lo vamos a tirar acá vamos a ver que se va a poner sobre todo el objeto nosotros vamos a aprovechar y vamos a hacer otro más ahí vamos a tirar otro para las paredes vamos a buscar wall a ver que nos aparece dentro de lo que es paredes moderadamente a una pared así de yeso y ya está vamos a usar entonces ahora tenemos nuestros dos materiales y los vamos a aplicar ahí está no no me lo bajo eso no para mí es para para cycles es importante el tema de los nombres incluso me sacó el otro que descargué recién de blender también me lo borro ah ahí está ese por un lado igual era un material de yeso sencillo raro que me lo haya sacado igualmente sí 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 vamos a poner una pared de ladrillos ahí está entonces lo que vamos a hacer ahora tenemos la pared por un lado vamos a agregar otro material sobre este objeto vamos a ir al modo de edición seleccionamos acá abajo el piso seleccionamos el material abajo le ponemos a sign para que tenga distinto material y acá buscamos nuestro material de recién que era full floor ahorita tenemos ahí nuestro suelo vamos a agregarle acá también el material floor assign y tenemos ahí el material en ambos dos materiales distintos para el mismo objeto acá podemos agregarle la cantidad de materiales que querramos utilizar al objeto lo que queramos y con el edit mode seleccionando las caras dándole a assign podemos aplicarle determinado material a determinada parte el sillón no tenía material lo vamos a con un base color común de última el total es un sí un líder cuero sí pero creo que no estaba 100% bien en sillón y no le puse material porque se veía no digo feo en algunas partes pero no está bien no ahí sí yo creo que por eso no le había puesto material en su momento o sea el modelado es uno de los primeros modelos que había hecho en gran sentido ahí está ah claro por eso no le habían puesto el material estirado el uve raro siempre decimos que el uve es un temón vamos a dejarle el material más que nada para que y vamos a ver así selecciono estos seis objetos que tenemos acá control l y pongo link materials para que me copie directamente el material de lo que yo tenía seleccionado claro sí algunos me habían salido bien pero el respaldo no y en su momento no lo había podido solucionar y en su momento como es algo que tiene como dos o tres años este sillón quedó así sí bueno achicarlo un poquito y ya sí vamos ahí a ver y vamos a poner nuestra vista en ebay así ya podemos ir viendo las luces vemos que este tiene un emission por ejemplo y vamos a poner dos cosas ahora voy a poner un tipo una tele acá a ver vamos a ver televisión pero en objetos muy materiales y tv pone que no sé si te van ah mira te tomas televisión ahí está ahí está vamos a ir contra la pared si yo lo que quería era ver bueno si no tenía imagen le iba a agregar una y le voy a poner un emission a la imagen pero bueno ya lo tiene vamos a pasar el shade no vamos a prestar la atención nada más a la parte de abajo porque todo esto es el que le da el efecto televisión con el el rojo azul de cerca en la parte adelante lo que es la pantalla ese efecto de color que tipo de tele eso se está hecho con el shader seguramente que en Cycles queda más si yo lo había hecho una vez lo hice también no me acuerdo si lo había hecho en Ivi o en Cycles había hecho un video de Playstation tenemos la imagen que está puesta como textura en la parte delantera de la tele con un gloss y un emission para darle el efecto pantalla y que tenga cierta emisión de luz dentro de lo que es el material para que se tenga también ese brillo de tele vamos a buscar una alfombra porque no vamos a buscar esta y vamos a escalarla un poco aplicamos la escala y voy a agregar un par de luces nada más para que haya alguna fuente de luz y no sean luces simplemente en el aire las que nosotros agreguemos vamos a ver una lámpara a ver si una lámpara de pie que no se agrade o si no vamos a agregar también la lámpara esto me encanta claramente a ver una lámpara vamos a agregar ahí no veo si cuando estoy en el render no veo si tienen empty o no y me pierdo ahí vamos a rotarlo un poco más que nada para que haya fuentes de luz y sepamos de dónde vienen hay que aplicarle un spot entonces y linkearlo ya si ahí estamos dos por dos ahí y si quieren pueden agregar una acá arriba en el aire total el techo no se va a ver pero bueno o en la pared también pueden agregar más luces y en distintos lugares igual ahora vamos a agregarle luces a estas y también vamos a poner un algo afuera para que no quede este cuadrado ahí nada a ver entonces vamos a poner una luz vamos a poner dos spots vamos a poner acá arriba vamos a tratar de ajustarlo bien en el ángulo justo donde tendría que salir la luz de acá algo ahí un poquito más abajo ahí estamos y vamos a subir un poco la intensidad porque no se ve nada va a ser como estoy en Eevee se va a ver medio oscuro pero ustedes lo pueden hacer en Cycle si quieren vamos a duplicarla y la voy a llevar donde está esta otra lo que voy a hacer voy a agregar otras luces también menos en el aire de esta lámpara ahí esta la voy a girar que apunte más al sillón así queda más iluminado puedo seleccionar ambos y rotar ambos objetos voy a agregar también un plano una área pero está real acá pero la voy a poner en la parte de atrás de la tele que las telesales tienen ese efecto a los smart más que nada de las luces de atrás no yo no tengo el plano así así que no pero bueno algo así y le damos un color que es azul lo que está en la pantalla vamos un color azul a la luz más o menos ahí a mi compu le a mi compu dice el truco muy muy sencillo de poner un plafón de esos cuadraditos de led que venden en el easy vieron que hay unos cuadraditos y unos redonditos lo puse justo atrás de la pantalla y la verdad que para laburar de noche está muy bueno porque no ves todo oscuro y el contraste de la pantalla te ilumina un poquito más y no queda todo tan fuerte para la vista tan oscuro no está viendo si esto tenía emision la lámpara pero no no me da como que tenga nillo pero bueno ahí más o menos tenemos vamos si queremos agregar una también como poner el cursor en el medio de nuevo yo esto que estoy haciendo acá lo hago con shift ese esto me permite mover el por ejemplo en este caso lo que yo estoy haciendo es mover el cursor que es el circulito rojo y blanco que es donde suelen aparecer los objetos normalmente por defecto está en el word origin que sería el punto cero de los tres ejes yo por ejemplo si hago clic en esta lámpara y aprieto shift s y pongo cursor to selected el cursor se va a ir a la lámpara al punto de origen de la lámpara que en este caso lo tiene en la base entonces yo si acá agrego un objeto en vez de aparecerme en el centro de la escena en el word origin me va a aparecer en el punto de el objeto que yo tenga seleccionado para no tener que andar moviendo de un lado al otro los objetos que yo vaya agregando si están relacionados a la lámpara por ejemplo en este caso como hice con la luz y pueda tener ya desde un punto más cómodo para moverlo esto lo vamos a emparentar y después para llevarlo de vuelta al centro shift s de nuevo cursor to word origin y vuelve al medio esto es más que nada para lo que estaba haciendo yo recién estaba agregando objetos y y no no tengo que andar moviéndome moviéndolo por toda la escena ahí tomamos a alguien que haré esto también así yo si ahora muevo la lámpara se va a mover con luz y todo vamos a agregar también para darle un poco más de onda a esto ahí otra acá más azul no son tan visibles estas dos luces que puse pero o sea si son se notan así en detalle y le da como un poco más de de onda a lo que es la escena y no queda tan tan viable otra cuestión queda como más bonita también tenemos que agregar una cámara porque si vamos a hacer un render vamos a necesitar una cámara vamos a ubicar acá para que se vea toda la escena obviamente hay una parte que va a quedar fuera depende de cómo conmovemos la cámara ahí queda todo en escena y ahora bien vamos a poner acá en la ventana un algo podemos vamos a hacer una imagen como plano para que quede algo por el lado de afuera de la ventana podemos generarla con IA si queremos podemos generarla hacer una imagen nuestra que nosotros tengamos yo la otra vez estuvimos con Juan haciendo unas con IA no sé si la tengo acá mal no a ver esta no esta le hice ah esa le hice no pero eran eran en estética cute ah sí a ver no pero esta no me acuerdo porque yo estaba haciendo un proyecto no sé si no es correspondiente a esa pero bueno voy a usar esa total para lo que algo es vamos a usar ahora como sirve vamos a poner un plano o la acá no no vamos a poner un plano vamos a directamente agregar una imagen como plano así nos ahorramos el hecho de tener que que después con un shader y esto y esto 458 9 por eso también es importante poner el nombre a todo de su computadora bueno yo ahí ya no voy a dar clases de moralidad sobre poner el nombre a lo de su computadora porque yo soy un desastre esto es más que nada para que haya algo en la ventana podemos darle un poquito de forma como habéis visto con Juan el otro día lo vamos a ver un poco más vamos a ver unos cortes unos lookcuts acá acá para que tenga ahí entonces ahora está bien pegado a la pared pero ahora si yo muevo la cámara dentro de la escena va a ir en cierto modo acompañando lo que es nuestra nuestra cámara vamos a ponerlo desde arriba así tampoco quedas bien que torcido más o menos esto va a estar del lado de afuera pero y lo tenemos así y lo que vamos a hacer ahora vamos a ir a la parte de shading y para que no sea tan oscuro podríamos igual pareciera que es de noche da una sensación de noche en nuestra escena pero para que no quede tan oscura podríamos o agregar una una pequeña luz acá arriba o un point podría ser o le voy a poner un poquito de mission a esta imagen para que no quede tan oscura entonces ponemos un nodo de emisión no hace falta no no hacía falta y le damos un poquito de fuerza acá un poquito porque ya vamos a ver que es en cuanto le subimos un poco se pone muy blanca la imagen voy a dar un millón medio verde para que continúe con la tonalidad de lo que haya fuera y así podemos ir agregando la cantidad de objetos que nosotros veamos necesarios no hace falta igual que la cargue mucho a la escena es más que nada para que no quede tan vacía pero bueno ahí vimos vemos como agregando un par de objetos un par de luces vemos también de las luces cómo van a actuar con la escena cómo las spots se van a ver de una manera la luz de área se ve de otra y si quisiéramos podríamos agregar arriba también una point no tan fuerte o directamente la podríamos agregar a la lámpara que tenemos ahí al fondo para que haya otro centro de escena ahí incluso ¿querés dejar un render y yo muestro la pieza para poner la imagen afuera que hicimos en nivel 3 y muestro la escena más sencillita que esta que es la del torso de Bedeber cómo armarla y después vos mostrás PBR dale hago dos renders para que vean una Nibie y una Cycles para que vean más o menos cómo quedan perfecto perfecto bueno paso a compartir por acá y esto es a ver si ahora anda bueno esto es un ahora les voy a mostrar el el wireframe la imagen la generamos con inteligencia artificial e hicimos una creo que en Bing era si no recuerdo mal una sencillita y después en Leonardo que ahora voy a ir abriendo y les voy a mostrar más o menos cuál fue nuestro workflow en Leonardo hicimos un una extensión del canvas ¿no? espero que esté la última que que dejé acá la imagen original es una de Bing estábamos buscando con la estudianta que ya estaba haciendo una cocinita de estética cute una cocinita cute y después teníamos que poner algo afuera y lo que yo hice fue lo siguiente si se fijan esto es una parte de una esfera o sea borré media esfera para acá le borré los polos por decirlo de alguna manera y después la la estiré y quedó de esta forma ¿no? no tiene subdivision surface no tiene nada lo único que si va a tener es smooth ¿no? porque para que no se vean los polígonos y que facetadito y acá viene la parte interesante el shader ¿no? como estaba mostrando ahí Agustín creen que les muestro si yo cargo esto sí en canvas editor esta función que todavía nosotros no vimos vimos image generation y vimos real time pero vamos a ver en canvas editor uno importa una imagen acá simplemente después vamos a hacer una nosotros entera pero ahora les comento importa una imagen acá y vamos corriendo este cuadradito la imagen va a quedar acá a un costado y genera lo que falta para un lado y así para abajo para arriba eso lo hicimos seis veces hasta que la imagen que originalmente teníamos les resumo esto un montón porque quiero hablar del shader la imagen que nosotros teníamos originalmente de la IA era así ¿no? por acá por acá y por acá esta era la imagen entonces con el Leonardo hicimos un canvas extension acá sí otro acá y así sucesivamente hasta que como ven nos quedó nos quedó completa podíamos primero hicimos una ancha así como panorámica digamos y después fuimos completando las partes con Leonardo esto lo vamos a ver nosotros después porque es propio de IA ahora estamos hablando de Blender y el shader que es lo que me interesaba que veamos el shader es esto como ya lo habíamos visto nosotros le vamos a decir cómo queremos mapear la imagen el mapeo es un V básico que insisto V es un mundito y en nivel 2 nos pasa siempre que la gente quiere ver V en nivel 3 una cosa que nos pasa siempre es que quieren ver Rigging y estamos bueno siempre diciendo lo mismo no vamos a verlo porque es mucho no pero en el V sí nosotros más en nivel 3 sobre todo vamos a ver esta forma de mapeo donde yo le voy a decir dónde va a tomar la imagen cada uno de estos polígonos por ejemplo si yo selecciono estos de acá me va a decir esto que estos polígonos que son 4x3 los vemos acá 4x3 van a tomar esta parte de la imagen que es obvio y fíjense que también está al revés o sea lo que yo selecciono de acá de la izquierda son los que toman la imagen de la derecha no vamos a entrar más en V pero lo que hizo ahora Agustín es una manera sencilla de no llegar a hacer este mapeado de V que tiene Blender y tiene todos los programas de 3D no es ninguna cosa rara es común pero un poquito más avanzado eso es en cuanto al mapeo de la imagen la imagen es esta que la hicimos como decía con IA hicimos la parte central y después fuimos haciendo el canvas extension con esta técnica que ya la vamos a ver en Leonardo y después finalmente la pasamos por JAPixel para que tenga una resolución importante ¿por qué es esto de la resolución importante? porque esta imagen nosotros la vamos a ver muy por partecitas entonces nuestro render tiene que la imagen tiene que tener la resolución como para que yo me pueda acercar o ampliar voy a decir algo así de manera totalmente esquemática estoy en Cycles como verán entonces es un poquito más lenteja supongamos que yo tengo mi habitación acá imaginemos no toda la pantalla yo tengo la habitación acá acá está la ventana acá estaría pongámosle la tele como hizo Agustín acá estaría el bordecito de la habitación acá un cuadrito etcétera etcétera todo esto que sería mi render donde yo podría poner la cama y qué sé yo si se fijan la ventanita por la que se va a ver la imagen es pequeña o sea no tiene una gran cantidad de píxeles pero si yo me acerco más a la ventana y quiero hacer un primer plano de algo que esté acá lo que va a suceder es que voy a estar tomando un pedacito de esa imagen y después voy a estar haciendo un render en 1080 o sea en Full HD o quizás en 4K y ahí sí se va a notar porque si yo de acá a acá tengo 1080 claro cuando yo agarre un cachito de esta imagen y por decir algo en un detalle de render me acerqué lo suficiente a la ventana y en el render final acá haya 1080 tranquilamente puede ser si yo estoy laburando en 4K entonces claro voy a estar duplicando lo que tiene 1080 el total de la imagen lo voy a estar duplicando y se va a ver en baja resolución se va a ver en baja porque estoy llevándola duplicando los píxeles y el doble del tamaño de alto por ancho es el cuádruple de píxeles ojo al piojo con eso no es el doble de píxeles es el cuádruple eso es un detalle a tener en cuenta bueno y el shader que les decía yo le voy a bajar la metalicidad o sea que no refleje que no brille le voy a subir el rogueness o sea la microporosidad podríamos decir la rugosidad ¿para qué hago eso? para que no dé brillos cuando le da la luz de alguna manera y que no que no brille demasiado y después otra cosa que voy a hacer acá es emission negro strength fuerza 1 ¿sí? con esto si nos fijamos incluso en ibi esperemos que haga el bake voy a poner ibi de nuevo acá hay que patas para arriba pero soy yo no la imagen recién con Agus nos juntamos antes de la clase y y estaba viendo eso de que me andaba mal el mouse de 3D y ahora misteriosamente empezó a funcionar y al revés andaba bien el Skype y ahora misteriosamente dejó de funcionar bueno ven que ibi hace como un truquito porque la luz evidentemente hay una luz en la escena y proyecta una sombra acá pero si nos pasamos a Cycles vemos que esa sombra que inventa digamos ibi la pega acá en el famoso proceso de bake que les hablé la vez pasada cuando les mostraba la tierra procedural ese proceso de bake es el que todas las texturas procedurales las renderiza digamos y las pega al objeto como una textura vieron vieron que en Photoshop podemos poner cosas vectoriales en un layer y que hay una función que dice rasterize o sea rasterize bueno ese rasterizado que sería un pariente cercano del render ese rasterizado lo que es vector lo convierte a bitmap estableciendo un paralelismo no es que sea así pero estableciendo un paralelismo acá nosotros estaríamos viendo algo similar estaríamos diciéndole que una imagen que es procedural ¿no? que es matemática que la convierta en un bitmap y lo pegue eso se llama bake ¿se acuerdan que les había contado va que se escribe como bakery miren como las panaderías de Palermo bueno bake significa justamente hornear ¿no? y el horneado no es de pan sino que es de cerámica yo les había contado la historieta esta de que la cerámica se pinta como sabrán y después se quema y se da un proceso de vitrificación y el esmalte queda fijo bueno de ahí viene lo de bake bueno vamos a ver ahora también el armado de la escena más sencilla del mundo es mucho más sencilla que la que mostró Agustín esto lo dimos en orden inverso porque mi Skype no andaba y les voy a mostrar cómo bajar por ejemplo una fotogrametría yo tengo acá el museo del Vaticano gratis obviamente ponen download model FBX es la opción que o USD como les decía que también sirve estas son de Facebook y no son tan comunes así es que vamos a usar cualquiera de estas dos FBX lo descargan y ya saben vienen a File Import FBX acá abajo y listo y estas las de Facebook ven que el JLTIF es 2.0 va variando es un formato que lo quieren introducir yo lo recomiendo y van a ver que acá en Sketchfab muchos tienen esto porque si yo quiero mostrar un trabajo tengo un cliente y me pidió que haga un modelado un modelado o un shading o un algo y lo quiero mostrar una cosa sencilla sería ponerlo en mi propia cuenta de Sketchfab y ponerlo como privado y listo le paso el link y solo esa persona lo ve si es que yo no lo quiero publicar y otra también muy sencillita es que el JLTIF se puede pegar directamente a un posteo por ejemplo en Facebook si yo puedo pegar van a ver que bueno acá antes lo usábamos más que exportaban los laburos que hacían y los pegaban en JLTIF y sin hacer nada uno acá desde Facebook puede rotar el objeto ampliarlo achicarlo ver qué tal entonces eso también está bueno al momento de mostrar cómo va un trabajo alguien me pidió pongámosle que modele algo y lo modelo lo subo en JLTIF puede ser un grupo cerrado el de Facebook como el que tenemos nosotros entonces no sé está el modelador el tipo que ilumina el jefe el dueño de la empresa varias personas y uno sube el JLTIF esa persona no tiene que saber nada simplemente agarra lo gira lo mira le gusta no le gusta comenta entonces para eso sirve bastante el JLTIF y es quizás para lo que se usa después en el 3D más real digamos más profesional la verdad que nadie graba o descarga cosas en JLTIF no funciona en Unreal no se usa en Unity no se usa en Masha o sea es un formato medio para web podríamos decir ¿no? este y para render en tiempo real o sea lo bueno de ese formato es solamente eso que está en tiempo real o sea uno lo gira y lo puede ver desde un celular si yo entro a la página de Facebook desde mi celular y y uno le manda che en el grupito mandé el estado del modelado y alguien lo agarra en el subte y puede mover el objeto verlo darnos un ok y seguir adelante ¿sí? después obviamente ese objeto se entregaría en OBJ o en formato de Blender en el caso de que sea así pero lo más común es OBJ y FDX bueno entonces descargo el torso de Beldeber o de cualquier cosa que quieran descargar en verdad y vamos a hacer esto que es lo más sencillo del mundo yo acá le puse una caja como verán como con Bevel que nosotros ya sabemos usar a esa caja fíjense que acá estoy en Word ¿sí? o sea esto es el mundo vamos a mostrarlo mostrar el render real y entonces quiero ver la caja quiero ver el granito este este granito ¿sí? ven que acá dice Word y hay un solo Word ¿por qué? porque acá como verán yo le estoy diciendo ¿sí? esperen que cambié el sistema el fin de semana y eso es algo recomendable es recomendable actualizar el sistema pero no justo antes de la semana que arranca toda la semana con no solo 3D con 2D con video o sea todo me va a estar preguntando si lo autorizo si lo dejo hacer si quiero si no quiero entonces acá como verán ahora sí fue el pincelito el que salió con ese cartelito mi pincel que lo uso más como zoom que como pincel y acá dice Word ¿no? y acá dice Word entonces vamos a entender un poco por qué es esto porque acá le estoy diciendo ¿no? ya saben que el primero de los íconos es todo el viewport o sea yo puedo poner 3D viewport que es donde nosotros miramos los viewports o el UV editor lo que estábamos viendo antes eso que aparecía la imagen con los polígonos dibujados encima ¿no? o puedo pedirle el compositor o sea cualquier función de Blender yo la puedo traer acá ¿sí? ahora está justamente en shader editor que es GIF F3 para los que le interesa y dice Word entonces voy a venir a Object y ahora me va a cambiar la lista de acá y voy a tener los shaders que están en los objetos ¿sí? otra vez para que no se pierdan Word es el HDR del fondo yo puedo tener varios y eso es interesante ¿sí? supongamos que en mi escena voy a ir abriendo acá unos HDR así tenemos para elegir y acá ahora cuando nos aparezcan los vamos a poner yo puedo tener varios de esas imágenes cargadas ¿no? para ver fíjense que ahora están las del mármol que dice marble 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 marmol bla 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 ¿sí? y la única que se ve chiquitita y yo lo entiendo y si pongo esto no desaparece no bien la única el único EXR ¿sí? es el fondo que tengo ahora ese es el único que hay ¿sí? las otras imágenes yo las podría poner obviamente no va a quedar bien porque son imágenes de mármol las otras imágenes no las estoy utilizando pero acá si yo cargo más imágenes puedo variar fácilmente el fondo de mi escena puedo tener todas las que quiera y probar ver cómo queda una cómo queda otra tirar un render etcétera ¿sí? también como ya saben si yo vengo al mundito este de acá arriba Blender Kit el mundito World justamente como le llaman acá en Blender al Environment ¿no? puedo elegir y poner algunas de las que están acá sin candadito obviamente y las tiro acá y listo pero vamos a ver cómo hacer el proceso nosotros ya saben que pueden venir a Polyhaven que es un truco de palabra palabras haven es un juego de palabras más que nada que no es haven no es el cielo de los polígonos sino que es haven de to have de tener de obtener ¿no? con una manera graciosa de decir tener podríamos decir y vengo al browser de HDR ¿no? y tranquilamente pongo estudio por ejemplo y de aquí ya saben descargan directamente cualquiera de estos HDR un consejo que les voy a dar sobre todo quienes ya hayan tomado la decisión de seguir con nosotros en nivel 3 es que bajen la versión más chiquita la de 1K que pueden bajar la de 4K si lo consideran y que la de 16K es obviamente la de el mejor resultado esto no va a ser siempre así para todas algunas no van a llegar a 16 llegan a 8 y algunas llegan a 42 ¿no? pero nuestra compu va a trabajar mucho más rápido y va a ocupar mucha menos memoria trabajando en 1K la diferencia existe si no ilumina de la misma manera un HDR de 1K que una de 16K el otro tiene más detalle más precisión más todo es mejor sencillo pero para trabajar en el día a día nos conviene hacer justamente este truco que les estoy mostrando yo puedo tener una imagen supongamos que esta sea la de este lugar en 1K y le puedo poner la otra de 16 tengo las dos cargadas cuando ya terminé de armar mi escenita de poner mis objetos quedó todo lindo ahí enchufo la otra y ahora lo vamos a ver bueno vamos a buscar algunos HDR que sean sencillitos acá por ejemplo vamos a meter el torso como que lo secuestramos nos afanamos el torso y nos hemos escondido acá en estos túneles entonces vengo a en mi compo ustedes es lo mismo pero en vez de en finder en windows venimos a ver dónde está la imagen acá me abre la carpeta dónde está la imagen lo que uso que verán que siempre vengo a este programita que lo recomiendo bastante tengo también una relación de amor-odio con él pero es útil es el bridge el puente de adobe lo que hace bridge es leer prácticamente cualquier tipo de archivo y lo envía a la aplicación que le corresponde a illustrator a encoder a photoshop y así en este caso la mandé al finder o sea a mi sistema de operativo y yo puedo venir en un principio acá a la carpetita de open image y le voy a tirar esta otra imagen que es la que seleccioné recién vamos a dejar que la cargue que debe ser pesadita ahí está control y botón derecho ven que aparece esta liñita que voy dibujando es un cuchillito entonces lo voy a hacer para que ustedes lo vean nada más corto los cablecitos que conectan control y botón derecho con eso cortan los cablecitos que conectan ahí lo volví a conectar entonces fíjense que ahora tengo en la listita tengo la nueva que es esta que se llama episcura que es la gente que la hace hdinterior rum la pla pla si que la desde acá la puedo rotar la otra también estaba rotada le pongo por ejemplo cero grados y fíjense que es más pesada que la otra se nota que yo hago algo y tarda un poquito más por eso les recomiendo esa cuestión uno puede decir ven ahí gira tarda le pido 90 grados si tarda porque es más pesada ocupa más memoria tiene que mover más píxeles pero no solo eso el hdr si se fijan la escultura está iluminando cuando le da la parte de las puertas que entra la luz de allá ilumina de aquel lado yo tengo acá una una luz que está arriba vamos a venir al layout vamos a hacer shift c se acuerdan para ver todo y tengo esta pantalla que está iluminando como van a ver levemente rotadita un poquito de atrás por como me gustaba a mí que quedaba con el otro hdr ahora la voy a apagar apago la pantallita esta vuelvo acá al sector de shading y vuelvo a la cámara con cero del teclado numérico con cero del teclado numérico y me fijo ahora apagué prendo de nuevo es esa ahora apagué y van a ver que al objeto cuando yo vengo acá a objeto selecciono el torso ahora agus nos va a mostrar en un rato cómo hacer esto yo acá lo hice como más prolijo digamos y le podemos hacer estas ventanitas que van a juntar estos nodos pero ustedes se van a fijar esto de que hay un color o sea una imagen que es un diffuse el diffuse es como el color en bruto una rugosidad que la enchufé a rawness y las normales que lo puse a través de un normal map que obviamente lo enchufé a las normales ahora Agustín nos va a mostrar cómo trabajar para tener las texturas estas que son más realistas y ponerles distintas imágenes a un mismo shader una imagen le va a decir el color la otra le va a decir el rawness otra le puede decir la metalicidad o sea cada uno de estos puntitos que nosotros podemos enchufar acá si bump normales rugosidad todo emission si porque por ejemplo ahí nosotros recién con Agustín estaba mostrándole una escena muy sencillita en la que estaba la tele y le puso una una emission y emitía pero claro la tele no emite una luz blanca homogénea como la de la pantalla que yo tengo arriba de mi escena que ahora está apagada la tele no emite eso la tele cada píxel emite su color si yo dejo una imagen fija de un paisaje en la tele y acerco una hoja blanca al cielo vamos a ver que la hoja va a estar recibiendo luz azul y si acerco la hoja blanca a podríamos decir la tierra va a mostrar el marrón que está emitiendo o sea el emission es de los colores y de la intensidad de la imagen vamos a decir una cosa muy burda imaginemos que en la imagen de la tele está la mitad de la pantalla blanca y la mitad negra cuando yo acerco la hoja blanca a la parte blanca se va a ver más iluminada y cuando la acerco a la parte negra no va a recibir tanta luz muy poca de hecho entendemos que cuanto menos luz emiten los negros mejor es la calidad de la pantalla o de la tele bueno esto que yo hice acá como les decía más prolijito no viene tanto al caso porque no estamos hablando tanto de ese shader y vamos a ver el otro shader vamos a ver el shader de acá entonces voy a seleccionar el pedestal es un pedestal que hice yo con juguito y nada más y acá el mármol lo saqué le hice algunas modificaciones pero básicamente es un mármol que saqué de Blender Kit no hay mucho más que decir pero entramos a ver esto de que se va juntando voy a traer esto más acá se va juntando para bien lo que es procedural que todavía estamos viéndolo que es esta forma matemática de hacer las cosas con fractales con lo que llamamos ruido Boronois bueno hay un montón de nombres de fractales que ya los vamos a ir viendo no es que sean lo más importante pero es cierto de que vamos a decirlo así como un buen shader va a tener algunas cosas procedurales y va a tener algunas cosas en bitmap nosotros los separamos y decimos que la tierra por ejemplo y la luna son solo bitmaps o que el torso tiene bitmaps nada más pero vamos a ver que los shaders los procedurales van casi siempre mezclados con las imágenes esto como verán acá tiene imágenes acá hay una imagen acá hay otra es más en la lista de imágenes que yo les mostré a salvo esta el HDR nuevo y el HDR original que tenía todas las otras son imágenes de mármoles y tiene una imagen para el diffuse tiene otra acá para el bump tiene las normales un mapa de emplazamiento que es todo esto y lo cierto de todo esto es que yo puedo tener una resolución intermedia para las texturas de bitmap intermedia como que no sea la gran cosa la bajé de google la tuneé un poco ahí con el gigapixel bárbaro puedo tener ese tipo de imagen que llega hasta un límite si nosotros nos fijamos esta que yo les decía el HDR nuevo ven que lo mismo también con la pantalla que hicimos con IA para el exterior ya llega un punto que no da más o sea esto está en alta está en baja y sin embargo esto está haciendo el render pero no pierde resolución ¿por qué? porque yo me acerco me acerco me acerco y es lo mismo que los vectores en Illustrator los vectores en Illustrator yo me acerco me acerco me acerco nunca voy a ver los píxeles porque sigue calculando cada vez más podríamos hacer el equivalente que los vectores en Illustrator son equivalentes a las texturas procedurales que son como digo matemáticas y calculadas a diferencia de las texturas de bitmap que me acerco me acerco me acerco y bueno es lo que hay me hará esto más borrosito intentará como zafar un poco pero no hay más píxeles me dice mira vos tenés estos píxeles yo te los puedo como suavizar un poco y qué sé yo pero no tenés más píxeles es lo que hay entonces le podemos dar mucha más calidad a un shader que tenga un bitmap de una resolución moderada decente simplemente con algunos truquitos que son estos de meter shader meter perdón nodos procedurales en el shader nodos procedurales o sea nodos calculados que yo me acerco y sigue calculando por más de que el bitmap ya se vea medio pixelado pero la rugosidad el brillo y un montón de cuestiones que son procedurales a medida que yo me acerque las va a seguir calculando se van a seguir viendo bien ¿sí? a eso en cycles en el caso de blender que es lo que trabajamos nosotros acá a eso se le llama PBR que significa Physically Based Render o sea render basado en la física podríamos decir en la física de la luz ¿no? entonces esto de calcular más la influencia de la luz sobre los polígonos se le llama PBR desde tiempos históricos o sea de hecho si ustedes lo piensan en un momento hace muchísimo tiempo en los años 90 calculo yo ya debe hacer 35 años quizás o 32 que no se calculaba la dispersión de la luz ¿no? entonces vamos a poner acá la radiosidad de la luz es un concepto que se utilizó en la física de la luz directamente y que después fue cayendo en el 3D cuando las computadoras se encontraron en condiciones de calcularlas como les digo hace mucho que se viene haciendo esto y los motores de render como cycles por ejemplo hacen que la luz no sea trabajada como si fuesen líneas rectas como láser ¿sí? esto de la radiosidad de la luz significa que antes se calculaba algo que se llamaba ray trace traza de rayos y la traza de rayos es como prácticamente acá acá se ve lindo porque acá se ven los puntitos que nosotros no queremos pero está bueno que los veamos porque así reconocemos al enemigo que son los puntitos en el render ¿no? y esto ¿qué nos dice? que un rayo no es como un láser que va haciendo carambola por las cosas y chocándolas ¿sí? sino que el rayo se emite con radiosidad entonces lo que nos dice es que se calculan onditas y es por eso que en ese cálculo de onditas y que rebotan en forma de onditas y que se van deformando cada vez más esas onditas entonces es por eso que se hace esta dispersión la dispersión también conocida como scattering es lo que hacen todos los renderers acá usamos cycles porque estamos en blender ¿sí? pero todos los renderers hacen eso hacen esto de los puntitos y la dispersión fíjense que está lleno de puntitos ¿sí? que no los creemos y para sacarlos tenemos que poner más samples que calcule más y más y más y más y vaya sacando promedios es por eso que en el render insistimos en que va a suceder eso Eevee no tiene scattering ¿sí? ningún renderer de tiempo real trabaja eso hasta el momento ¿sí? de momento porque por ejemplo las GPU antes no tenían Ray Trace y NVIDIA ya hace unos años tiene Ray Trace dentro de lo que es el procesamiento en tiempo real ¿no? entonces fíjense acá está el mejor ejemplo de por qué nos gusta tanto Cycles y por qué queremos todo eso porque todo esto es gris y hay tres luces de colores y no sólo que se ven las luces de los colores rebotando sino que también se ven las mezclas entre una y otra de esas luces ¿no? las mezclas de los rebotes de color ¿sí? es por eso que es tanto más preciso bueno cierro acá este tema volviendo a acá siempre traten de ubicarse y mover todo en modo workbench así todo más fluido vamos a esconder acá nuestro blender kit y volvemos a esto que les estaba mostrando antes yo tengo object y selecciono un objeto y acá abajo me va a aparecer su shader acá su shader ¿no? y tengo world en world tengo el único world que tengo porque puedo tener varios ¿sí? si nosotros venimos acá vamos a ver que así como podemos poner muchas cosas en en los shaders ¿sí? lo mismo vamos a poder poner muchas cosas en en nuestro mundo y una forma sencilla yo ahora me paso a cycles esperamos que lea esta textura que les digo que es más pesada y que por eso cada vez que la voy a rotar cada vez que cambio de posición y qué sé yo está cargando una textura que tiene lo suyo tiene lo suyo fíjense es esta la que puse ahora y pesa 75 megas hay texturas de medio giga si hay hdrs que están en una calidad muy alta y pesan de verdad 500 megas entonces imagínense si yo tengo que reorganizar toda la memoria de 500 megas para mover algo y es medio complicado por eso de ahí mi consejo es de que bajen la versión más chiquita posible en un K o si tienen ganas bajen la más alta y en Photoshop la reducen ustedes al tamaño que quieran si e incluso e incluso la pueden pasar a jpg la pueden pasar a jpg nosotros cuando hablemos de render vamos a entender que estos formatos e xr o hdr propiamente dicho estos formatos son especiales porque admiten una cantidad de luz y una cantidad de color que incluso nosotros no estamos viendo en nuestro monitor si nuestros monitores son de 8 bits y estas texturas pueden ser de 40 bits tranquilamente entonces nosotros no estamos viendo toda la cantidad de color que tiene de hecho hay simulaciones para mostrar la cantidad de color que tienen en cambio un jpg no un jpg está en 8 bits es lo que hay entonces la calidad de la iluminación va a ser obviamente mucho más baja si desde ya que va a ser una calidad muchísimo más baja pero me sirve para trabajar entonces yo puedo poner una textura en baja y en jpg la puedo poner tranquilamente como shader de fondo como environment si eso está bueno para que lo sepan bueno creo que haya cargado esto todavía no ahí lentamente carga y fíjense que está iluminando esa textura de fondo que no la voy a mover más porque justamente quiero mostrar esto de que yo tengo esa que es la que quedó ahí pero tengo la otra que podría ser tranquilamente la que está en baja o en jpg entonces me paso la otra esperamos a que la cargue pero esta carga mucho más rápido porque tiene menos resolución es en formato xr o sea tiene calidad digamos pero yo acá lentamente fíjense estoy moviendo los numeritos en z lo dejo ahí que piense y la rota la logra mover quiero decir entonces yo esto es más manejable para mí esto es más manejable a la hora de componer sabemos que nosotros como artistas empezamos a hilar fino entonces decimos mira me coincide justo con una cosita de allá atrás yo quiero ir haciendo esto de mover por ejemplo de a un grado y ven que hago tiki 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 y lo va haciendo si lo va haciendo entonces lo puedo ver por el cycle consume un montón entonces no pongan hdrs gigantescos que se ven espectaculares y todo lo que uno ya sabe porque va a ser difícil componer no va a haber tanta dinámica y si yo me vengo a ibi pasa esto no lo veo o sea me pone este de la tranquera esa que le pone por default que se puede cambiar pero no viene al caso pero no lo veo entonces es por eso que hacemos tanto hincapié yo trabajo en el modo de render la camarita está en cycles y voy a poner una textura muy en baja para componer para ver que se yo después de eso prendo las luces si e incluso fíjense acá el background seguimos en world yo le puse 0.6 le puedo poner 1 por ejemplo o sea que influya más le puedo poner 0.5 que influya menos si o sea lo puedo como prender y apagar podríamos decir y con eso voy a dejar en 0.6 que me gustaba y con eso voy equilibrando con la luz que yo le puse en este caso que es simplemente una pantalla que está ahí arriba mostrando eso si yo quisiese que me quede más realista entonces también tendría que poner acá atrás voy a transar ahí es complicado con Eevee porque con Eevee con Cycles porque es por CPU allá atrás yo tendría que poner otra pantalla de manera que dé la sensación de que viene luz de allá ¿sí? ¿se entiende? o sea que viene mucha luz de allá de esa especie de entrada ¿no? quizás que la pantalla de arriba hacerla más grande ¿no? como que viene más luz de arriba quizás digo más celeste la de arriba más amarillita la de abajo esas son las cosas que tenemos que ver con las luces nosotros tenemos que mostrar hacer que quede creíble que el torso está el torso en este caso ¿no? que el objeto está emplazado en ese lugar ¿no? de manera que yo después cuando pido un render me queda que saco acá el overlay me queda algo creíble ¿no? me queda algo que se vea bien ¿no? esta es una forma muy sencilla de armar la escena y si se fijan una cosa interesante que tiene es que la cámara voy a sacar esto acá también vamos a sacar esto ahí que la cámara está acá en el outliner cámara y en esta camarita acá de cine tenemos la posibilidad de manejarla y le puse deep of field ahí está le puse deep of field que es profundidad de campo es un efecto propio de la fotografía pero lo interesante es que el deep of field lo aplica al HDR entonces más sensación de realismo tengo en el caso por ejemplo de lo que mostraba Agustín cuando hizo lo del diorama vieron que puso una pantallita afuera y yo después les mostré la otra pantallita más pro si se quiere que hicimos en nivel 3 eso está bueno también porque se ve afectada por la profundidad de campo yo acá lo que hice simplemente dice focus on object que el objeto es el torso este o si no podemos tocar bueno acá justo apareció con el goterito le podemos decir donde queremos que haga foco en la parte por ejemplo más cercana de acá acá allá atrás o incluso si hubiese otro objeto más allá entonces donde tocamos con el goterito mide la distancia a la cámara y lo que tenemos que saber es que el focal stop si esto espero que se me reveló el lápiz fuera ahí está el focal stop es eso donde termina el foco ¿no? entonces desde donde yo piqué le voy a decir el focal stop más bajo más desenfocado más alto es este número más enfocado queda todo ¿sí? eso es para que lo sepan después la cantidad de blaze es un tema medio técnico habría que hablar de fotografía los obturadores tienen lo que llaman blaze o cuchillas ¿no? y se abren y se cierran esas cuchillitas y hay este el agujerito por el que entra la luz tiene distintas formas no es lo mismo que tenga cinco blaze y queda un pentágono que tenga seis y un hexágono hay de ocho de diez y así y entonces lo que hace eso es puramente estético visual es que la forma en la que desenfoca eso se hace sacándole la foto a un puntito blanco sobre negro o viceversa la forma en que desenfoca en verdad tiene que ver con la forma del agujerito por el que pasaría la luz en una cámara es medio técnico no tiene sentido si quieren algo común yo les digo entre cinco y seis blaze es lo normal ¿no? el photoshop también lo tiene cuando hacemos el blur de iris creo que se llama ¿no? bueno entonces armamos una escena muy sencilla con un procedural de blender kit a este le puse un mármol muy muy sencillo porque el original que habíamos visto creo que es uno de estos de acá del Vaticano no se los muestro casi porque no viene el caso pero si se fijan tiene la textura real de hecho tiene el chorreado del óxido S ¿no? o sea tiene ya un color y en la fotogrametría recuerden siempre eso en la fotogrametría en la fotogrametría común y silvestre digamos la que uno puede hacer con un escáner de 3D o con cámaras de fotos y que se yo queda la iluminación queda pegada al objeto ¿sí? la iluminación queda pegada o sea esta sombra está en el bitmap del objeto es por eso que yo se la saqué porque no quiero que ya venga con una sombra pegada quiero que las luces que le doy yo son las que afecten al objeto al modelo y algo y algo interesantísimo que vimos acá es esto y súper importante de que puedo tener una textura en baja para poder trabajar componer y puedo tener la misma en una versión en alta yo acá puse una distinta lo vuelvo a hacer para que se entienda bien claro este concepto tarda un montón lo que es muy pesado fíjense lo que tarda lo que hasta que la va renderizando y va haciendo los pasos o sea pues tiene otra calidad de iluminación que va a quedar mejor bueno eso depende de lo que estemos buscando a veces queremos que las cosas se muevan rápido y lo mejor va a ser lo más liviano lo más sencillito a veces queremos hacer algo de muchísima calidad lo necesitamos como un render fijo para algo y queremos que salga de esa manera bien ahora Agustín nos va a mostrar cómo hacer un PBR que es esto que les mostraba un poquito más detallado perfecto y para cerrar lo que había hecho antes que había hecho los renders del diorama o estás muteado o algo pero no te escucho hola porque no te veo como muteado hola ustedes lo escuchan chiques yo no yo sí lo escucho yo lo escucho ¿se escuchan por ahí? sí todos me escuchan menos se ve que Juan no escucha a nadie yo sigo sin escuchar y no sé si me escucha la gente a mí porque nadie responde o sea que se te escucha Juan yo te escucho sí pero se ve que él no nos está escuchando a nosotros ¿yo no escucho a nadie? no bueno sigan sigan sin mí bueno volviendo al diorama que había armado antes y bueno también para ver un poco las cositas que estuvo hablando Juan recién hice dos renders uno en Cycles y uno en EV los dos los hice con 64 samples pero bueno podemos ver esta es imagen 1 con razón nadie me pregunta nada yo hablo solo yo digo bueno se reentiende todo lo que estoy diciendo ahí escuchás vos ahora Juan sí sí ahora escucho perfecto el chiste de que nadie me pregunta nada porque claro yo no los escuchaba bueno ahí está vamos acá la imagen 1 y la imagen 2 ¿alguno podría decirme si se dan cuenta a simple vista cuál estaría en EV y cuál estaría en Cycles? bueno no importa ahora te escuchan pero no se dan cuenta claro miren las luces yo les digo miren las luces de las luces las sombras esto que les decía de la radiosidad noten que hay una luz que es plana que es más chata más como si estuviese pegada al objeto justamente y hay otra luz que es rebota es más envolvente pasa el color de un lugar al otro en las esquinas se nota mucho en la tele ni hablar de los spots bueno y en tiempos en tiempos bueno la que hice fue en EV bueno teniendo en cuenta que tengo el explorador el sky hay miles de cosas más de beta tardó menos de un minuto igualmente y la que es en cycles si me tardó 3-4 minutos capaz ah bueno pero entre todo rápido 64 samples cada una 64 samples si más que nada para que veas la misma cantidad de samples se vea la diferencia pero bueno se nota como decía Juan en las luces en las sombras si vemos acá nos centramos en la lucecita acá del fondo la que está en EV no está proyectando luz simplemente tiene la emisión en el material pero si vamos a cycles vemos que por cómo está configurado el material si tiene la emisión acá solo se ve la sombra de la luz point que yo había puesto acá arriba tenemos el detalle de la tele que se ve más el ruido de la imagen en cycles que en EV pero lo que es la luz del fondo se ve bastante similar uno de otro en eso está bastante igual y vemos por ejemplo acá este material que se ve acá gris en cycles se ve transparente porque es un material de vidrio que por lo visto estaba configurado para que se vea en cycles como estaba compuesto el shader del material y el estante de abajo de la tele es notorio que ahí vemos la calidad de las sombras de EV que es bastante baja para que sea justamente rápido y la calidad del otro que es parecería que en EV no la proyecta directamente parecía como que es plano hay como que ni siquiera hay un huequito igual bueno las luces en EV capaz están muy fuertes viendo este render podría haber hecho después otro render con las luces un poco más bajas y quisiera lograr un ambiente parecido porque en sí las luces están prácticamente iguales y sabemos que en EV las luces las construye mucho más fuertes que si el render lo hubiese querido hacer en cycles desde un comienzo pero bueno acá también se ven yo había puesto las dos luces de área por fuera una rosca acá y una azul acá que en esta en cycles se nota mucho más se ve acá el reflejo de la lámpara se ve más acá en el sillón y acá un poco en la pared y lo mismo de este lado en rojo mientras que en EV bueno se ve se ve levemente en la pared y muy leve también ahí en el sillón y en la lámpara pero bueno más que nada también para crear una comparación entre entre un render y otro que igualmente en EV está bien o sea no es que esté mal simplemente se ve distinto y se tiene que costurar de otra manera para lograr este resultado que es el que vimos en en cycles exacto y esto de cycles EV el gpu versus cpu que les comentaba la radiosidad versus la otra luz que como digo parecen lásers que van directo no es solo la luz no es solo la sombra lo que cambia sino también los materiales los materiales pbr entonces ¿cómo saber cuando un material es pbr? bueno primero verlo en EV en cycles y en el que se vea mejor obviamente va a ser ese y ahora Agustín nos va a mostrar que claro un material pbr trae más cosas para para ponerle ¿no? y que se vea bien como vimos podemos para ponerle material a un objeto podemos descargarlo de blender kit directamente pero si no también tenemos lo que es los materiales pbr como bien estaba hablando Juan recién o los procedurales en este caso yo me voy a enfocar en los que son los pbr nosotros por ejemplo tenemos este material es todo hecho por por imágenes pbr por los jpgs que está compuesto por todos esos archivos tenemos vamos a ver si lo puedo agrandar un poco tenemos el ROGNES no se ve bien no se ve si se ve bien si si reflection normal metalness height glossness diffuse ambient occlusion etc con todos estos materiales con todos estos jpg que tenemos acá nosotros podemos lograr este material incluso así con todo el el bang con todo el relieve que tiene acá nuestra nuestra esfera de ladrillos nosotros lo que vamos a hacer lo voy a mostrar sin hacer malla no sin hacer malla eso que estamos viendo no son polígonos eso es lo que es esto es una esfera si yo agarré una esfera le puso un subdivision en dos niveles apliqué el modificador y voy a trabajar sobre esta esfera en este caso voy a trabajar sobre una esfera pero podríamos aplicarlo sobre sobre cualquier otro material sobre cualquier otra malla en este caso si fuese un plano también podríamos aplicarlo pero bueno vamos a hacer una esfera en este caso como estaba en la imagen vamos a la parte de shading vamos a cerrar acá porque no vamos a usar esta parte de acá y esto tampoco y vamos a empezar vamos a poner el material vamos a ponerle ladrillos y un nuevo material al cual también vamos a ponerle ladrillos nosotros acá como recordamos tenemos como origen de nuestro material el principal el 1010 y el output y nosotros vamos a ir poniendo imagen por imagen más o menos como estuvimos haciendo el otro día cuando importamos los objetos de Blender Kit que tuvimos que organizar los materiales pero bueno acá con lo que es todos los materiales que nos brinda un material PBR que es en el que vamos a trabajar nosotros vamos a empezar entonces con el Base Color esto normalmente puede venir como un Diffuse como un material Base Color pero en este caso como Alvido también o Alvido también puede tener distintos nombres pero bueno van a ver también después con la práctica como como con simplemente ver las imágenes algunas de estas de estos materiales de estos en este caso los vamos a poner como nodos va a ir conectado a donde algunos es más obvio que otros como el normal porque bueno viene con este color entre celestes rosas y etcétera otros vienen rojo y negro blanco y negro pero bueno ahora vamos a ir agregándoles tenemos también el metalness en esta en esta carpeta que sería el material metálico lo vamos a poner acá y vamos a empezar a organizar lo que es nuestros nodos con el add-on de nodos que nosotros agregamos al principio voy a apretar control T para que me agregue el mapeo y lo voy a ir conectando también a todos los vectores de cada image as texture vamos a achicar acá para que me ocupe espacio acá le vamos a ir non-color el único que vamos a dejar en srgb va a ser el base color el resto lo vamos a poner como non-color y vamos a ir conectando este que es el material el metal que como dice también el nombre de la imagen del archivo dice brick and conquer metalness ya de por si por el nombre nos indica que es la metal metalicidad del material en este caso es una imagen toda negra porque indica que es un valor cero en lo que respecta a metal en toda la imagen va a manejar una escala de grises para poder indicar el valor entre cero y uno de lo que es el metal que vemos acaba de cero a uno cero sería el valor negro y como nada en la imagen es de metal en este caso es una imagen toda negra ahora bien tenemos el roughness también que también viene ya con el nombre así que va a ser sencillo unirlo luego ponemos el non-color lo hacemos ahí ¿qué más tenemos? tenemos el normal esto no lo no se puede para que quede bien no se puede conectar directamente vamos a necesitar un bump primero que es el que le va a dar el relieve y después transformar este color a este normal que lo vamos a ver con un normal map entonces vamos a conectar color con color normal con normal vamos a checar ahí vamos a poner non-color y también nuestro material PBR viene con una imagen que se llama height o sea de altura que nos va a servir en este caso para conectarlo a la altura del bump y vamos a poner el non-color también vamos a dejar esto acá tenemos también el reflection que en este caso es un material que no tiene reflejos es un material opaco así que en su mayoría está todo oscuro lo vamos a conectar al specular ahí está y vamos a ponerle también la altura este mismo como un displacement para que tenga este ese efecto de que se sale por encima de la malla que tenga todo ese relieve ¿por qué? porque el bump va a hacer que visualmente tenga ondulación pero el displacement va a hacer que vaya más allá de eso entonces yo lo que voy a hacer ahora para que se vea bien voy a agarrar acá voy a poner una imagen una luz digo y lo acepto en y pongo más fuerte así que vea mejor entonces nosotros dentro de lo que es el shading para conectar este material que es la altura es la imagen que vamos a usar como altura al displacement que en cambio el displacement está acá en el output no está dentro del principio del 10 10 vamos a hacer que pone otro nodo que nos permita conectarlo de acá a acá entonces vamos a agarrar un displacement vamos a conectarlo acá y el color lo vamos a conectar a la altura como hicimos con el bump ahora bien para que esto se vea realmente como un displacement lo que vamos a hacer dentro de lo que es la pestaña de materiales acá a la derecha vamos a bajar y dentro de lo que es settings vamos a poner el displacement en displacement and bump que solo está en bump entonces para que se vean ambos ahora bien vamos a ver que explota todo así es normal ¿por qué? porque tiene la escala muy fuerte entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora va a ser bajar la escala si mantengo apretado shift voy a hacerlo más suave vamos a ver que normalmente lo que puede pasar es que los materiales con displacement cuando estamos trabajando sobre ellos así que lo estoy modificando puede que ande un poquito más lento todo pero bueno es normal y vemos ahí como la esfera como si voy al edit mode como se ve directamente como es una esfera sin haber modificado la malla pero igualmente tiene ese efecto de relieve como si realmente yo hubiese modificado la malla entonces nosotros vamos a tener nuestro displacement conectado a la altura que también ha estado conectado al band vamos a acomodar así y vamos a conectar el mapping a los demás vectores de las imágenes que nosotros fuimos usando ahora bien es normal que los nodos se crucen siempre tratemos de mantenerlos ordenados más que nada porque los cables cruzados a veces cuando queremos revisarlos puede hacer que se nos confunda un poquito todo podemos hacer así con shift y mantiendo el teclado el clic derecho agregar estos cortes en el medio que nos van a servir para poder moverlos y si tenemos algún cruce o si tenemos alguna imagen que nos ocupa mucho espacio poder acomodarlo bueno tenemos entonces ahí si volvemos al layout nuestro material PBR que es todo hecho con jpg con los jpg que fuimos agarrando y lo convertimos en un material esto también lo podemos usar para un plano para otros objetos pero vemos como por medio de los jpg cambiamos esta esfera y le dimos su metal su metalacidad su su color su relieve le agregamos el displacement el roughness y todas las distintas propiedades que hacen que este material se vea así incluso vemos como proyecta sombra dentro de la misma esfera debido al displacement principalmente si yo muevo la luz la sombra se va a proyectar por sobre el relieve en otros sectores o sea que no es que la sombra estalla fija en la imagen en nuestra esfera sino que la sombra se va a ir adaptando a medida que nosotros vayamos jugando con las luces y esto también no solo se puede lograr este efecto por medio de PBR que son este tipo de texturas hechas con imágenes sino también como Juan va a explicar después por medio de los materiales procedurales que ya se puede hacer lo mismo de manera procedural pero ya de manera más matemática según los cálculos que vaya haciendo en este caso el programa para realizar las distintas texturas relieves y etcétera y todas las cualidades que nosotros les fuimos dando por medio de estas imágenes algo más que me haya me haya quedado ahí sueltito Juan no no yo lo veo bien el base color ¿se hay que preguntar algo también? el base color no tenía un base color en la imagen así que ¿cuál le mandaste? el diffuse ah sí sí bueno no es la base color pero la función que nosotros estamos buscando acá bueno para cerrar voy a hacer otra escenita simple y les voy a recomendar el TP o sea que no se vayan porque vamos a ver el TP que van a hacer ustedes mientras tanto les voy a recomendar acá otra forma sencilla de armar una escena me pasó yo y y vamos a ver otro tipo de shader en el cual siguiendo un poco lo que estaba mostrando antes con el torso acá bajé un auto no sé dónde tengo un auto tengo un piso que ustedes dirán wow qué piso lo único que hice en este piso es un polígono como podrán ver y ese polígono le puse una textura de asfalto que saqué de ahí del blender kit y vamos a shift c esto que está tardando es lo mismo que les mostré con la tierra procedural de la vez pasada en que las texturas que son procedurales las tiene que bakear como le decimos nosotros acá y en ese bake tarda porque tiene que hacer como el render interno de esas texturas y ahí pasarlas a que se vean acá tenemos el auto en distintas pistas tienen que sin credo que es shift acá y esto que les decía también la vez pasada si yo toco por ejemplo en el outliner el modelo del auto después con el punto en el teclado numérico podemos centrar esa figura lo mismo podría hacer con el piso que en este caso me sirve para que ustedes vean el asfalto es un asfalto muy sencillito hay que hacer mucho más que eso vamos a centrar acá el piso acá también y acá también hay que darle tiempo el auto está pesado me sirve el ferrari de este año y después puse un hdr de fondo yo voy a mostrar ahora justamente eso voy a venir acá a la vista de de un solo viewport digamos la perspectiva me voy a pasar a cycles y el hdr es una ciudad que agarré por ahí de blender kit para ser más específico y fíjense que blender kit cuando nosotros le decimos que vamos a descargar un hdr nos pregunta en qué tamaño lo queremos bajar que es lo que les comentaba antes siempre nos conviene bajarlo en un tamaño chico yo acá lo bajé en un tamaño intermedio y encima que el auto está bastante alto en polígonos es un poco lento pero me gusta que se entienda la idea y fíjense qué pasa de interesante no veo el polígono ese del piso ese polígono del piso no está entonces si yo selecciono por ejemplo vengo acá al polígono ese que le llamé sombra activo de nuevo el overlay que es esto de ver en la traza sobre el render sombra me vengo a material y vemos que dentro de todo es un material sencillo se llama asphalt track que es el que saqué como les decía de allá y bueno no parece nada raro pero yo no veo el polígono ya no veo el asfalto bueno hay un truquito digo entra en la categoría de truquito porque en verdad pertenecería a los shaders y no está en el lugar que tendría que estar pero está acá en las propiedades del objeto si yo veo las propiedades del objeto lo que yo hice es decirle que la máscara el alfa ¿sí? sea el shadow capture o sea el capturador de sombra sería en criollo si yo lo apago que es como está originalmente yo puse el polígono ese le arrastré el shader de blender kit y tenía un asfalto y eso se iba a ver de esta manera entonces obviamente como un polígono que es va a recibir las sombras del auto lo único que hice es venir acá a objeto visibilidad máscara shadow catcher entonces va a desaparecer todo lo que no es sombra y va a quedar la sombra pero trasluciendo sobre el hdr ¿sí? nosotros sabemos que el hdr es un truquito esto ya lo habíamos mencionado yo me voy a pasar ahora a workbench para moverme rápido que no me dio bolilla vamos blender ahí acá no hay shader no hay nada entonces recordemos esto de que el hdr es un un truco ¿no? es un truquito si yo vengo acá a la cámara se acuerdan a las propiedades de la vista de view con la n y quito esto de que esté pegada la vista a la cámara para elegir otros puntos de vista ¿no? y como decía me voy a dar cuenta de que el el hdr es una esfera ¿se acuerdan que habíamos mencionado esto? es una esfera y como esfera ¿qué es? el objeto estaría en el medio hay algunos programas que han intentado una solución a este problema ¿sí? algunos programas lo lo han intentado otros no lo han logrado pero lo cierto es que el hdr es una esfera y el objeto está en el medio ¿sí? si yo quisiera hacerlo perfecto si yo de verdad me tomo el laburo de hacerlo bien y todo ahora les muestro tienen que abrirles otro programita si les hago un boceto si yo tuviera que hacer las cosas bien como por ejemplo en un videojuego yo haría un plano grande con la textura del piso y encima de eso encima de eso haría media esfera parece medio los simpson esto pero disculpen estoy a mouse ¿no? y haría una media esfera con un hdr a esto en 3d nosotros le llamamos domo acá estaría el hdr ¿no? y acá habría una textura planal ¿no? entonces esa textura planal es simplemente yo proyecto desde arriba una foto de un piso y acá media esfera para el hdr así si yo apoyaría los objetos sobre la textura tirarían las sombras sobre ese plano y estaría todo bárbaro y hacia donde mirase tendría cielo pongámosle ¿no? bueno esta es una de las formas correctas de hacerlo les voy a hacer capturita de este para que después les quede como concepto eso sería la idea básica pero la verdad que es más rápido el hdr y como estábamos viendo además ilumina el problema en sí es este que les comento que el objeto está volando el efecto digamos que nosotros vemos es un truco o sea no está inmediatamente el piso del hdr no está inmediatamente abajo del auto por más de que si yo me muevo como se fijan parece que ¿sí? parece que pero no es o sea parece pero no es no queda perfecto ¿sí? si importa o no bueno depende por eso existen estos trucos ¿no? el hecho de que yo pueda hacer un plano que se los voy a poner un plano que estaría recibiendo la luz del auto y con simplemente venir acá a visibilidad y tocar un botoncito que es el shadow catcher zafa se ve bien digamos es creíble y bueno me sirve ¿se entiende? siempre va a pasar que esto está bueno para lo que estamos haciendo nosotros acá en nivel 2 o sea para cosas que están quietas yo si hago avanzar el auto o quiero rotar la cámara me va a pasar eso voy a decir che pero al final no parece que el auto está ahí se ve medio raro se mueve por ejemplo una de las cosas que nos va a aparecer es que en un momento digamos está más cerca del del cordón de la calle en otro momento vamos a ver que está más lejos y así sucesivamente para lo que hacemos está bien en animación en algunos casos puntuales lo podemos utilizar ¿sí? en algunos casos hay unas tomitas o por ahí el auto en la animación está quieto ¿no? y pasa una persona caminando y listo entonces para algunas cosas nos sirve para otras no porque el HDR en este caso es una foto como dijimos esférica entonces si yo renderizo muchos cuadros me voy a dar cuenta que estos tipos que están ahí atrás que ahora son un montón de pixeles nada más van a seguir quietos o sea si va a pasar el tiempo y ellos van a seguir ahí quietos por más de que las cosas en 3D que yo haga si las las mueva ¿no? pues ven que están ahí caminando y bueno van a seguir ahí quietos como HDR se puede llegar a poner una se puede llegar a poner tranquilamente un video lo cual es increíblemente pesado o sea si ya estamos hablando de que un HDR es pesado imagínense un segundo de HDR son 30 de HDR pegados uno atrás del otro poder se puede y este hay cámaras que hacen eso exclusivamente y esas cámaras bueno son tremendamente caras hay programas que permiten hacer estas cosas pero acá desde hace ya un tiempo atrás existen las posibilidades de hacer HDR mejor les pongo imágenes por el video por ahí vamos a perder el tiempo y no es para tanto nadie va a tener acceso a esto jamás pero para que sepan que existe este es uno de los primeros prototipos ya tiene como 10 años más o menos esto vieron como el auto de Google que va con la camarita sacando una foto esférica atrás de la otra y eso hace Google Street bueno el Blackbird es un auto que se hizo para el cine y hace eso tiene un montón de cámaras se maneja remoto robótico puede hacer el mismo tramo un montón de veces y va haciendo una película en HDR el auto básicamente son un montón de discos rígidos arriba de un coche esa es la idea la cantidad de información que va juntando este es el más viejo de todos que en el momento lo manejaba alguien y ahora después al robotizarlo el auto puede repetir exactamente el mismo trayecto un montón de veces incluso puede hacerlo de día de noche y además últimamente además de hacer los HDR también está sacando otra información del entorno incluso haciendo una fotogrametría en tiempo real para poner como iluminación en algunas escenas pero bueno eso es lo que es el el HDR en video entonces se filma todos los HDR y después se ponen programita de 3D eso como fondo entonces cuando nosotros movemos nuestro vehículo nuestro superhéroe que va volando lo que sea vemos que recibe la iluminación del lugar por donde pasa o sea acá lo azul esto azul que ven acá viene de allá pero si yo llevo el auto allá no se va a ver más azul ¿se entiende? porque no hay profundidad es un truco entonces la única manera que hay es ir haciendo HDR ¿no? cada medio metro hasta llegar allá y ahí sí nosotros podríamos hacer que el auto vaya para allá y se iría iluminando más de azul y menos de naranja como está pasando acá nuestro truco de Shadow Catcher es un truquito sencillito para tener en cuenta que puede permitir mostrar objetos como este tipo de rendas vamos a mostrar ahora uno de los TP que van a hacer uno es de la Tierra y la Luna ya saben que es procedural y este otro TP va a ser el de no, perdón la Tierra es Bitmap y este es procedural lo que van a hacer simplemente es esto van a agarrar una caja la van a estirar y en modo Edit van a seleccionar los polígonos que van a borrar estos no son obviamente son los otros que no están más los van a borrar con X y después van a generar formas geométricas básicas las que quieran con formas geométricas básicas está más que bien no hace falta otra cosa yo acá la puse a Susanne y un cubito con un poquito de Bevel y una esfera pueden poner lo que quieran un torus una pirámide pueden hacer lo que quieran o incluso pueden meter su sillita o algo así pero ¿por qué geométricas básicas? porque lo que queremos es empezar a visualizar los shaders y para esto va a andar muy bien justamente esta cuestión como mostramos antes Agustín había mostrado de ponerle un shader a cada cara de su diorama ya que hice lo mismo seleccione esta cara como lo mostró él le asigne un shader seleccionarlo así piso pared lateral pared fondo son estos shaders los shaders son muy sencillitos pero empezamos a jugar con algunas cosas ¿no? empezamos a poner algo este de acá no tiene nada pero el de acá atrás el de pared fondo si se fijan ya tiene alguna cosita en base a esto que veníamos hablando ¿sí? y esto es lo que quiero que empiecen a practicar acá no vamos a estar arrastrando shaders de Blender Kit o sea van a jugar ustedes con lo que tienen a mano con lo que les da el programa ¿sí? entonces apenas nosotros designamos una textura nos va a dar un principio el PSDF y ahí tenemos para poner color yo le puse este color por ejemplo tiene solo eso fíjense Metallic Zero Rowness por la mitad bastante crudo el asunto ¿no? y le puse Noise Texture a un nodo de Bump y el Bump sale a la normal y lo enchufe acá a las normales y es por eso que se ve esa textura esas ondulaciones ¿no? acá tengo la rugosidad entonces le puedo poner más esperamos que haga el render o menos obviamente la kunarity que es la lagunosidad sería estas lagunitas que quedan le puedo decir que tenga más que tenga menos simplemente hice esto Shift A escribí Noise Noise Texture y me arma una de estas y lo mismo que les decía en el otro caso ¿no? de antes yo puedo tener una opción A que puede ser esta y una opción B supongamos que con no sé más Rowness y más la kunarity por decir algo entonces lo único que tengo que hacer es salgo del color y me enchufo este otro que es distinto y tengo dos opciones entonces fíjense esta opción es distinta obviamente obtengo resultados diferentes con un solo shader y después elijo porque bueno no sé supongamos que me gustaba más el que estaba antes por hacer algo ¿no? y el otro simplemente X y lo borro o lo dejo ahí como backup cuando vuelva a abrir la escena si yo le pongo noise texture acá y pongámosle que esto era lo que yo estaba buscando cuando vuelvo a abrir la escena va a seguir este nodo acá no es que si yo no lo estoy usando se va a ir acá no está haciendo nada no cumple ninguna función pero dado el caso que lo considere o lo necesite tranquilamente lo puedo colocar acá ¿sí? vamos al caso del cubo y acá lo mismo ¿sí? fíjense que tengo por ejemplo un vidrio acá glass vsdf ¿no? en el principio el vsdf en un momento se convierte en una lista tan larga que lo empezaron a separar en nodos ¿no? tengo glass vsdf entonces supongamos que lo voy a utilizar le pongo ese vidrio como verde de botella y tengo otra opción ¿qué van a hacer con esa opción? van a hacer un render cambian pongámosle que vuelvo al ajedrez ¿no? hago un render de eso se trata el ejercicio y vamos a ver este ejercicio va a mostrar esto por ejemplo acá checker o sea de ajedrez checker texture son estos cuadraditos acá tengo brick texture ¿no? lo tengo ahí guardado y me hace el ladrillito que se ve mal en los costados pero eso después lo veremos porque como se mapea ¿no? e incluso tengo también para mapear si yo quiero mapear de alguna manera estos ejemplos entonces el ejercicio va a ser muy sencillo desde el modelado agarrar la caja borrar lo que sobra en el shading le ponemos un nombre a las cosas una luz de lo más sencillita del universo es un spot que anda por ahí vamos a poner shift c para ver todo esto es este spot de acá ahí lo ven no es más que eso un spot pueden poner también un plano de luz y ver qué pasa si si yo pongo área y tengo acá un área que desde ya la vamos a agrandar un poco y estos son los renders que nosotros queremos ¿sí? estos no sé si tengo cámara bueno tengo pero está más o menos y me vengo como por acá por decir algo se me enloqueció hay algo que no anda bien en este mouse no sé qué es el driver estaba al día no sé si quieren aprovechar más el espacio de la pantalla tienen que desbloquear eso ¿sí? y ahí la ruedita del mouse les va a permitir hacer agrandar digamos lo que está viendo la cámara pero el encuadre ven que es el mismo si yo lo hago con esto bloqueado lo que va a hacer es no sobre la cámara sino que sobre el zoom la ruedita va a achicar y agrandar el zoom entonces tienen que desbloquear esto para que bueno aprovechar más el render ¿no? porque que se vea mejor lo que va a salir en el render final después es exactamente lo que está ahí adentro en en el rectángulo este amarillito bueno entonces van a hacer un render de esto simplemente tienen la rendering que no pasa nada acá no no están los renders ¿no? pero van a ir apareciendo y vamos a poner hacer el render en cycles entonces si ustedes no tienen tiempo o dicen bueno esto iré uno como venía por default en blender que viene en 4096 samples es un montón entonces pueden decir quiero de 64 samples o por ejemplo ponerle un límite a nosotros en segundos ¿no? decir bueno la verdad que no tengo tanto tiempo ¿sí? entonces puedo hacer 300 segundos ¿sí? 5 minutos y le pongo ahí 300 como time limit entonces ya no importa la cantidad de samples que diga acá sino que acuérdense que no importa lo del viewport olvídense del viewport que es lo que estamos viendo en pantalla y veamos el sampleo en el render ¿no? y 5 minutos está bien ¿no? por decir algo y ahí sí ponen render image entonces acá arriba les va a ir diciendo por qué sample va de los 4096 que tiene que no va a llegar ya les digo ¿no? y en el tiempo que va transcurriendo en un momento cuando llega los 5 corta ¿sí? entonces ahí se acaba se acaba nuestro render de hecho si se fijan acá el remaining es una cuenta regresiva que empieza en 5 ¿no? entonces de ahí va bajando y cuando termina los 5 minutos corta entonces si yo presiono como dice recién ahí por costumbre el render sigue andando ¿sí? entonces eso también para tenerlo en cuenta si yo en imagen todavía ven que no no me deja grabar pues no terminó no viene el caso eso pero tengan en cuenta de que el render está ahí andando y una de las cositas que vamos a ver por ejemplo fíjense que sencillo que es ese shader con nada con el principal 10-10 que nos dan ¿no? yo le puse metallic 1 que le voy a agrandar a ustedes para que vean bien este metallic 1 un rockness más o menos acá hay más cositas como para ir jugando anisotropic no sé si saben lo que es anisotropic pero la anisotropía es una propiedad de los metales bruñidos ¿vieron lo que tienen abajo las ollas? por ejemplo bueno esa es la anisotropía ¿no? que es una dispersión de la luz que se hace especialmente en los metales ¿no? ahí vamos a ver eso ¿no? la parte de abajo de la olla la parte de abajo de la olla es eso y en el 3D puede que no esté rayado digamos y se hace este efecto ¿no? ahí está la olla con su anisotropía por lo que se llama el cepillado del material ¿no? esas rayitas son cepillado del material entonces justamente muestran esa característica en los metales está bien ponerle un poco de eso porque es lo que genera estas sombras ¿no? estos cruces de un lado al otro quedan interesantes para que jueguen un poquito y vean qué se puede hacer con nada porque la verdad tengo el principio 10-10 y nada más entonces tengo Metallic Rowness vayan jugando con esto Alpha ya vieron que es que prende o apaga o sea se hace más transparente ¿ven? y me conserva la anisotropía vamos a Susanne ya estamos muy sobre la hora vamos a Susanne ¿dónde está el llegado de Susanne? acá y también es solamente un principio el Bies 10 Metallic tanto Rowness tanto ¿sí? menos Rowness ya sabemos que es más brilloso anisotropía también le puse Sheen que es brillo ¿no? Weight que es medio raro esto pero sería la intensidad del brillo el peso ¿sí? y Rowness es justamente la microrugosidad Emission como vimos recién con Agustín así es que empiecen a probar que puede salir interesante con principio el Bies 10 y algunos de los inputs que nosotros vemos acá ¿sí? como les decía puede ser el Noise por ejemplo tenemos Brick que es el ladrillo Checker Noise que es la que usé que se usa un montón que es un fractal Boronoi que es otro fractal vayan viendo que encuentran acá y acostumbrándose a conectar y a desconectar esto este otro se los había hecho de ejemplo que es lo mismo que les mostré antes que yo puedo tener este Principle Bies 10 y puedo tener este otro ¿para qué tengo este? sería la pregunta ¿por qué tengo otro que parece que es lo más básico del universo? bueno cuando nosotros miramos la iluminación de una escena preferimos muchas veces este tipo de shader o sea el shader liso como vimos con el torso de Beldeber ¿sí? un shader liso un shader que no tiene nada o sea es gris absorbe los colores fíjense que llega hasta de la pelota llega un poco de rojo toma esto de acá me doy cuenta bien en este material como de yeso podríamos decir de dónde viene la luz entonces es una muy buena costumbre conservar uno de estos shaders que es el más básico del mundo ¿sí? es cuando yo hago shift A y pongo 10 10 ¿sí? y vengo a principal 10 10 es este el nada este es igual a este ¿ven? o sea es la nada misma es el shader más sencillo que hay ese nos va a servir mucho para poder ver bien la iluminación si yo por ejemplo apago una de las luces y veo la otra esta es la la que puse arriba recién o sea la que quedó es la que puse arriba que es la pantalla esa y ahí me voy a dar cuenta de que esa pantalla la verdad no está colaborando mucho o sí depende de lo que yo esté buscando entonces bueno estaban 10 watts le vamos a poner no sé 100 es un montón pero se hizo la luz y voy a ver también el tipo de luz porque yo de esta manera viendo con el shader correcto puedo entender mucho más el tipo de luz si por el contrario tengo el otro shader que es el más lindo el que quedó mejor este y yo acá no me doy mucha cuenta de la luz por ahí se ve bien susan que era lo que yo quería pero recuerden esto que les mencionaba la vez pasada un objeto en unas condiciones de iluminación muy particulares se ve bien pero si yo me lo llevo a otra escena donde son totalmente distintas las formas de iluminar y no va a quedar igual entonces ese objeto se veía bárbaro en mi escena pero mi escena tenía luces rojas azules de todos lados ahora si yo lo llevo y lo pongo en un HDR sencillo y se va a ver geo entonces yo no tendría que hacer shaders que funcionen solamente en unas condiciones de luz para ver esas condiciones de luz lo mejor es tener este plan B para todos los objetos para todos los objetos yo debería tener esto esfera por donde anda acá entonces para eso que hago tengo mi material output acá voy a hacer shift A y como decía pongo principal o pongo 1010 y lo tengo acá porque claro con la anisotropía y con todo eso yo no veo bien la iluminación esto lo sabemos justamente de las escuelas de arte de dibujar yesos por algo dibujábamos y pintábamos los yesos para ver la luz solamente y no caer en que una figura humana un modelo vivo tiene su color piel tiene no sé sus telas su silla etcétera ¿no? y que me cuesta ver la luz cuando ya el objeto tiene un shader ¿sí? entonces tener esto ayuda muchísimo de todo esto les pido que guarden renders por eso les muestro el truquito de los cinco minutos porque una vez me pongo a laburar toda una tarde y genero varias de las imágenes de estas para el TP para que se vea que cambié de luces que puse los shaders en albido que es esto el básico es el cero todo ¿no? y luego que fui modificando el principio el 10-10 ¿sí? si en una de esas ven que están generando variaciones y todo y quieren hacer capturita de acá de pantalla les recomiendo que mínimamente nos pongan los nodos que entren en la captura así podemos ver de qué se trata acá si yo veo esto ya me doy cuenta inmediatamente de que este es el albido es el vacío digamos el que no tiene nada y este otro vendría a ser el metálico que tiene el color y todo eso ¿no? así es que si lo van a hacer así le dejan un poquito los samples acá los tenemos en la esquinita ¿sí? los samples ven que va lentamente va dos de 1024 no hace falta nunca que lleguen a 1024 yo les diría que por lo menos este sí es el viewport ahora no hablaríamos del render que si quieren ahorrarse por ahí el tiempo de hacer el render y grabarlos que yo lo recomiendo para que lo suban al drive porque en la carpeta del tp este tienen que estar los renders pero digo para subirnos a nosotros al facebook y que podamos ver le podemos poner tranquilamente 16 samples y de noise al render y van a ver que lo dejan un ratito son blanditos son medio suaves pero ahí va por el 1 ahora vamos a ver que va a ir por el 2 el de noise es lo que los hace suavecitos pero se pueden hacer unos renders bastante limpitos en muy poco tiempo como para que nosotros podamos ver seguimos en cycles el de noise es lo que está sacando los puntitos que tanto detestamos y ahí ahora va por el 2 o sea que lo dejan un ratito y el 16 se ve bastante bien por eso les digo que no hace falta demasiada cosa si los de los renders para presentar digamos si hacen 5 o 6 renders de la misma escena con distintas iluminaciones probando distintas cosas en los shaders y todo eso si hacen 5 o 6 de los buenos ahí sí pónganle un límite de tiempo porque van a ver que 4.096 es un montón casi les diría que no tiene sentido casi les diría que no tiene sentido entonces otra vez y por última si yo vuelvo acá y le pongo el shader este que era el que había elegido yo que hice así el boleo ven entonces ya tengo los tres pongámosle que quiero estos tres así y le digo que lo dejo mejor dicho que haga hasta el 16 esto lo hace automáticamente nosotros no tenemos que hacer nada más que esperar y ahí matecito y van a tener un render bastante decente en cycles con sombras con las luces con las cosas que son transparentes se van a ver transparentes y así sucesivamente o sea van a tener algo así cuando van a hacer el final ya no le pongan 4.096 pueden ir probando depende mucho de la imagen el auto era más pesado esto es más sencillo pueden ir probando pero siempre hay múltiplos de 2 acuérdense 2, 4, 8, 16, 32 ya es un número 64 mejor todavía 128 van a tener buenos resultados con eso ya va a estar bien 4.096 es un montón y así si seguimos 8.000 y pico ya es una barbaridad los múltiplos de 2 van a ser siempre exponenciales para compus más potentes y todo eso bueno vienen bien gracias 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 gracias